Desde un lugar desconocido del hemisferio norte comienza Geopolinómicos, la tertulia geopolítica en la que, como si fuera una sobremesa, porque es de lo que se trata en realidad, vamos a tratar acerca de, en fin, los conflictos más terribles y las situaciones geopolíticas más enredadas que hay en el mundo. Y para eso estamos los tres Geopolinómicos de Guardia. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y yo que soy Óscar Vara. Bien, y vamos a empezar con unas noticias geopolíticas, ¿os parece? Sí. Jorge. Y las noticias vamos a intentar ubicarlas, pues, muy lejos de la guerra de Ucrania, porque siguen pasando cosas y tendrán consecuencias. La primera es una noticia acerca de la India. Como sabéis, la India pertenece a la cuadrilateral, donde está con Japón, Estados Unidos y Australia. Pues bien, durante este fin de semana la India ha recibido la visita o conversaciones de la Secretaría de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, que estuvo el sábado allí. El primer ministro de Japón ha estado durante todo el fin de semana con una agenda amplísima. Y al mismo tiempo, el lunes, Modi tenía una conversación vía telemática con Scott Morrison, el primer ministro de Australia. Esto, la implicación que tiene esto, es muy significativa. La cuad es muy operativa. Están en contacto continuamente y ya en su momento veremos los efectos que tiene esto sobre la posición de la India. Por otro lado, en la misma zona, Australia ha tomado la decisión de invertir en unos diques secos muy grandes para construir buques de guerra por 4.000 millones de dólares en la costa occidental, marcando cuáles son sus intenciones, lógicamente. Y está relacionado con lo anterior. Ya digo que lo veremos más adelante. Y finalmente, en la misma zona, me parece que esto lo comentamos un poco el otro día, por encima, Sri Lanka tiene un problema muy serio porque apenas puede pagar el petróleo con la subida de los precios y no tiene reservas de ningún tipo. O sea que es muy probable que eso lleve a Sri Lanka a tenerse que apoyar todavía más en China. Sri Lanka se empieza a definir como uno de los aliados más o menos fijos de China en la zona, lo cual, teniendo en cuenta que está al lado de la India... A los hindúes no les está haciendo. A los indios, mejor dicho, no les está haciendo. Muchas gracias. Potencia al comprador de petróleo ruso, ¿no? Ahora mismo, en la región, por poner dos noticias adicionales, en la región tenemos a los japoneses muy emocionados poniendo sanciones a los rusos. Los rusos rompiendo los acuerdos aquellos que tenían de paz alrededor de las Islas Kuriles, que como os acordáis, se quedaron los soviéticos cuando entraron al final de la guerra mundial, declararon la guerra a Japón. Y luego tenemos el problema que se está suscitando con Myanmar, porque Myanmar ahora mismo, según los Estados Unidos, es el séptimo o el sexto país que ellos reconocen que es acusado de genocidio. Los Estados Unidos esto se lo toman muy en serio y lo sacan a pasear al tema del genocidio muy de vez en cuando. Y hace dos días, Anthony Blinken planteó esto, que le acusaban. Y eso implica que les van a poner sanciones y esas sanciones pueden hacer perder los envíos de gas natural por gasoducto a Tailandia. Y los tailandeses que dependen completamente de las importaciones de energía desde el exterior, pues se encuentran con un problema enorme, porque por un lado los precios del gas suben y por el otro lado se pueden quedar con un problema que no se importa. El gas de Myanmar pueden ser también sujetos de sanciones. Recordemos ya el hilo de esto, que el otro día, ¿quién fue? No, fue el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en su reunión con un exministro de asuntos externees chino, me parece que era Kialin, pues poco menos que la amenazó con el asunto de las sanciones. Ustedes venden cosas que nosotros hemos producido a Rusia, y eso creo que en China cae especialmente mal, como en casi cualquier casa, cuando te amenazan. Oiga, que la amenazo, pues mire. Pues no me gusta. Esto no es algo que me entusiasme especialmente. ¿Tú tienes noticias, Ángel? No sé si tienes alguna más, Ángel. Sí, tengo una noticia y una no noticia. La noticia es que hoy tenemos una cumbre, tenemos múltiples cumbres en Bruselas, y me han dicho que es imposible encontrar hoteles esta noche para la noche del miércoles y para hoy en Bruselas, porque tenemos cumbre del G7, cumbre de la OTAN y cumbre europea, de las regulaciones de los jefes de Estado. Vamos a ver qué sale de ahí, porque esta mañana lo que sí que ha tenido lugar ha sido la reunión del G7 y de la OTAN, y la cumbre del Consejo Europeo estará empezando ahora, suele empezar a las 4 de la tarde. El que no está invitado, que han invitado a Biden al Consejo Europeo, pero no han invitado a Johnson. O sea que somos todos mis amigos, lo llevamos todos muy bien, pero algunos, el que lo hace, la paga. Así que este se va de vuelta a Londres. Y luego la no noticia, que me llamó muchísima atención y la he visto en la prensa española, pero no la he visto en la prensa internacional, es que Vladimir está muy enfadado con Alexander, porque Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, no manda tropas a Ucrania. Le ha dicho a Vladimir que le deja pasar, que no sé qué, pero que soldados no van a mandar. Y Vladimir está muy enfadado. La noticia no es que Bielorrusia no mande tropas, por supuesto la noticia es que Vladimir esté pidiendo a Bielorrusia que mande tropas. Lo cual quiere decir que anda corto de personal. Bueno, pues sí, ya tenemos, déjame que termine de escribir esto, preguntando a la gente de qué tal el sonido. Pues la verdad es que yo lo iba pensando ahora en el coche, porque efectivamente se había comentado mucho la posibilidad de que entrara Bielorrusia en el conflicto en la zona occidental, de forma que pudiera interrumpir el tráfico de armas que están entrando dentro de los suministros de Ucrania. Y eso hubiera sido también un elemento de cambio. Lo que pasa es que, tal y como va la guerra, que lo vamos a comentar ahora, pues en fin. Cualquiera sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo medio pensionista. Y una vez escuchadas las noticias, vamos directamente con el minuto y resultado de Ucrania. ¿Qué podemos contar de Ucrania que no se haya comentado? Yo creo que un tema que es interesante es el de cuál está siendo el efecto económico, no solamente en Rusia, sino también en Occidente. En Occidente lo tenemos mucho más claro porque lo estamos dividiendo. Entonces los que nos veis desde España, desde Europa, estáis en plena vorágine de subida de precios energéticos, de la electricidad, del gas y de todo. Y por lo tanto ya más o menos sabemos cuál es el problema. Vamos a tener gran inflación o un problema presupuestario de narices, por unas cuestiones que ahora comentaré. Pero por otra parte tenemos el asunto de Rusia. Rusia está bastante graciosa últimamente con el asunto económico, porque hemos visto a Vladimir Putin decir que va a cobrar, va a exigir que el cobro de los hidrocarburos sea en rublos. Y por otra parte, hoy ha abierto la bolsa. Hoy ha abierto la bolsa y ha cerrado números verdes con ganancias. O sea que desde ese punto de vista hay que reconocer que el asunto está en cierto modo divertido. No podemos saber todo porque no hay datos. Esa es la verdad. De Rusia existen muy pocos datos. Los datos mejores que uno tiene es cuando coincide con corresponsales extranjeros rusos en televisión, que es lo que a mí me ha pasado esta semana en dos ocasiones. Entonces te dicen, sí, los precios están disparatados, hay enormes filas, la gente no está sufriendo. Pero eso no es un problema para Vladimir Putin, que como afirmaba Anaya Ferguson en un magnífico artículo el otro día en Bloomberg, no vive en el presente. Él se ha instalado en otra perspectiva temporal. Él está pensando en el sujeto histórico ruso y por lo tanto, oye, si las cosas van mal o bien ahora a corto plazo, no le va a conmover y tampoco le va a hacer que le timbre la mano respecto de lo que puede ocurrir en Ucrania. También tenemos las noticias militares de Ucrania, en las que hemos visto, habréis visto, por ejemplo, el bombardeo a un buque en Verdiansk, un buque ruso de desembarco. Hemos visto contraofensivas de los ucranianos por diversas zonas, por ejemplo en Mijail, en los alrededores de Gersón, pero también en el sudoeste de Kiev, que pueden dar la sensación de que, oye, la guerra se está girando en favor de los ucranianos. Esto es un conflicto muy largo. Si los rusos logran embolsar al ejército que Ucrania tiene en el este, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, entonces tengamos todos mucha precaución, porque lamentablemente esto es lo que estamos viviendo, un conflicto que puede alargarse mucho. Entonces, llegando a las sanciones, voy a presentarlo brevemente y nos liamos a charlar, porque si no estoy todo el día alargando. Las sanciones desde Occidente yo creo que tienen un propósito muy claro, que es plantearle a Rusia y también a sus posibles aliados, que Rusia es un paria mientras Putin gobierne. Es decir, mientras el régimen sea el de Putin, no queremos con usted casi nada. Y si podemos prescindir de ustedes de forma completa, lo haremos. A corto plazo no podemos, y ustedes tampoco de nosotros. No se preocupe, más tarde o temprano podremos. Y en ese momento, efectivamente, si sigue el régimen de Putin, pues no haremos ningún tipo de relación con ustedes. Ni en el fútbol, ni en el parchís, ni en la economía. Esa es más o menos la idea que yo creo que los anglosajones principalmente están planteando. La situación podría ser un poco distinta respecto de los europeos, pero como se sienten traicionados, nos sentimos traicionados, porque el proceso negociador no se llevó hasta el final, entonces yo creo que también estamos todos ahora mismo subidos en ese carro. Sin embargo, eso, como digo, no es, en cierto modo, desconocer la historia. Bueno, ninguna de estas presiones en el pasado a una nación han cambiado el régimen político, no han producido esas alteraciones ni esas convulsiones políticas que algunos pueden desear. Por otra parte, Rusia, como decía yo esta mañana en el noticiario, tiene una ventaja, y es que Rusia vende productos que son imprescindibles, no es que sean buenos, malos o regulares, sino que tienen venta segura. Es decir, los hidrocarburos tienen venta segura, los alimentos tienen venta segura, los recursos naturales tienen venta segura. Por lo tanto, la economía rusa todavía tiene mucho recorrido. Y por otra parte está otro aspecto que es muy interesante, que es la creatividad humana. Entonces, se encontrarán formas de ir vehiculando ese tipo de productos hacia los mercados de una forma o de otra. Con los hidrocarburos no hay problema, porque los hidrocarburos, os recuerdo que no están sujetos a sanciones, y los bancos, a través de los cuales se gestionan, bancos rusos, los cuales a través de ellos se gestionan esas compraventas, tampoco Gazprom Bank no está excluido de Swift. Por lo tanto, los envíos, por ejemplo, a través del Mar Negro, desde Noborisís y Teapse, siguen saliendo como todos los días, a pesar de que algunos, como sabéis, algunos compradores y algunas navieras pues tenían ciertas precauciones. Pero es que además están vendiendo con un descuento, con lo cual hay mucha gente interesada en ese petróleo, con lo cual ese petróleo está saliendo. Desde el punto de vista, Rusia no tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse, efectivamente, del medio plazo. En el medio plazo, las importaciones de todo tipo de cosas respecto de Occidente van a caer prácticamente a cero. La previsión es que la balanza comercial rusa vaya a ser superhabitaria como nunca en la historia, aproximadamente en 250.000 millones de dólares. Y con ese dinero algo hará Putin, o sea, algo se imaginará. Pero lo malo es que no habrá importado todo lo que habitualmente importaba, que era bienes de equipo, maquinaria y sobre todo todos los elementos para reparar, todos los componentes y piezas que son necesarios para tener operativo todo el sistema productivo. Y es aquí donde Rusia, en el medio plazo, puede sufrir un gran retroceso. Medio plazo que podría no llegar a producirse, si es que la guerra se acabará mañana. Si mañana llegará un acuerdo entre los ucranianos y los rusos que puedan sancionarse desde fuera por parte de los occidentales, yo no digo que aquí paz y después gloria, pero bueno, sí, gloria, sí, trac, sí, gloria, sí, o sea, eso sí, seguramente. Entonces, desde ese punto de vista, quiero decir, las cosas todavía nos queda muchísimo por saber. Y desde el lado de aquí, pues nosotros sabemos que todo esto va a tener un altísimo coste presupuestario. No sé cuál ha sido la conclusión del Consejo Europeo, todavía no va a ser. Ha sido la OTAN, luego Consejo Europeo y luego G7, o G7 y Consejo Europeo. ¿Será G7 y Consejo Europeo? Consejos era por la tarde. Consejos por la tarde, empieza siempre a las 4 y termina a la mañana. Mañana se supone que firmaremos un acuerdo con los Estados Unidos para la provisión de gas y de petróleo, que según el tuit que publicó ayer nuestra querida Úrsula, Úrsula, no solamente va a ser para los próximos meses, sino para los dos próximos inviernos. Entonces ya sabemos de dónde vamos a ir sacando el asunto. Ahora que los alemanes corran, se construyan unas regasificadoras que se supone que tendrían que estar para 2024 y entonces que puedan tener algo para el invierno que viene. Si no, estaremos dos inviernos y al tercero, efectivamente, le diremos a Yonara, a Vladimir, si es que no se ha arreglado esto y no hemos llegado a unos pactos. Entonces, entended que en la mente de mucha gente que gobierna, este conflicto puede ser transitorio. Y como puede ser transitorio, a lo mejor dentro de tres meses ya se ha atenuado, los precios han caído y, oye, ya estamos mucho mejor. Desde ese punto de vista, a los países europeos parece que lo que les interesa especialmente es no bajar los impuestos. Pero si bajan los impuestos, bajan los precios, por ejemplo, el impuesto de valor añadido, y entonces nosotros consumimos más gasolina y lo que quieren es reducir la demanda. Por lo tanto, que los precios estén altos están bien. Pero, por otra parte, están todos los combustibles que utilizan los profesionales, vamos a decirlo así. No solo los transportistas, que en España son muy importantes, sino el resto de profesionales que utilizan bien. Gasol agrícola, gasolio de pesca, aviación. El único remedio en este caso, creo yo, son las subvenciones. Porque en el caso, por ejemplo, de España, que tiene un impuesto de hidrocarburos muy pequeño, pues no tenemos margen. Otros países sí lo tienen y por eso han logrado bajar muchos céntimos el litro de combustible a cada uno de estos profesionales. Y eso nos va a costar dinero y nos costará puntos de crecimiento del producto entero bruto. Si el año pasado íbamos a crecer en previsión el 5,3, ahora ya estamos, me parece, en la previsión es el 4,8, sigan bajando. Entonces no vamos a recuperarlo, perdido en la pandemia. Y me callo. Esto es la introducción hasta aquí. Y ahora lanzo aquí a la mesa el tema. Ahora que ya Óscar nos ha lanzado a la piscina, ya no nos queda más remedio que nada. Ahora me voy a tomar una caña. Lo del medio plazo es importante tener en la cabeza. Y lo del largo plazo. No podemos pensar que esto se va a arreglar en ningún sentido a corto plazo. Que las consecuencias para nosotros van a ser a corto algunas y para medio más. Y en Rusia van a ser sobre todo a medio y a largo plazo. Pase lo que pase. Una cosa que sí es importante tener en cuenta es que conforme más se alargue la guerra en términos de consecuencias económicas, peor va a ser para nosotros y mucho peor para Rusia. Evidentemente, Putin está dispuesto a aguantar. Primero, porque lógicamente no aguanta él, sino que aguantan los rusos. Desgraciadamente es una tradición histórica en Rusia. Es que cualquier cosa va a las espaldas de los rusos y no de los gobernantes. Y segundo, porque sabe que los rusos son gente muy sufrida. Lo hemos comentado aquí, que son dispuestos, están acostumbrados a apañarse. Sobre todo los que viven en Siberia, os podéis imaginar la capa, la inventiva que tienen para funcionar. Bueno, pues esto es verdad en la sociedad rusa. O sea que en ese sentido les hará daño, pero no tanto daño como nos haría a nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora bien, conforme pase el tiempo, el efecto de esas sanciones, que son como bola de nieve, irá a seguir incrementando, se irá incrementando y las dificultades vitales en Rusia serán superiores. ¿Hasta qué punto? Eso no podemos saberlo desde ningún punto de vista. Eso está demasiado lejos todavía. Y a cambio nosotros, pues como decía Óscar, vamos a tener muchas consecuencias. Y para rato los rusos no van a poner sus datos demostrando que les va mal. No, no, no. Lo que pasa es que hay... Es como todo. Se puede, por los comportamientos, se observa que les va mal. Por los comportamientos, por lo que están haciendo. En estos momentos se observa que les va mal. En el caso militar es lo que habéis oído en todos los medios. Están trayendo soldados de Chechenia, soldados de la provincia del Este, soldados de otros sitios. ¿Eso qué significa? Que con los suyos no tienen suficientes... Bueno, el anuncio de que iban a traer líneos y que iban a traer sirios ya era un poco de bromas. No, pero sí. Alija Faktar se va a quitar él de sus soldados o Bajar Al-Azhar se van a quitar de sus soldados teniendo a Lisis ahí por medio. Seguro que le manda lo mejor. Tomé. Pero que si observamos eso, eso nos da pistas de lo que realmente... Con los rusos nunca sabremos directamente qué es lo que pasa, pero si observamos, sí que lo sabremos de forma indirecta. ¿Qué es lo que está pasando? De forma indirecta lo vamos a ir averiguando. Por ejemplo, el otro día la gobernadora del Banco Central ruso, Yubilina, decía que los rusos se tenían que preparar para una temporada muy, muy mala. Con muchísimos problemas de abastecimiento, con muchísimos problemas de inflación, más que aquí. Mucha más inflación ya. Inflación va a saltar el 25% fácil. Mucha más pérdida de poder adquisitivo en Rusia. Dificultades para obtener determinados productos, sobre todo los que vienen de Europa. Esto... Mantenerlo en la cabeza. En Rusia no es un solo país. La práctica digamos que es uno hasta los rurales y luego en Siberia, Siberia está comunicada comercialmente y económicamente con China, con Japón, con Corea. No con el resto de Rusia, por las distancias. Entonces, claro, eso a ellos les va a influir menos, en ese sentido. Donde va a influir sobre todo es en la Rusia Europea y son los que van a pasarlo mal. Y les van a pasar bastante peor que nosotros. Y durante más tiempo. Porque lógicamente, como dice Oscar, si mañana se firma una paz aceptable entre Ucán y Rusia, ¿volveremos a mantener acuerdos con Rusia? Sí, pero tanto no. Porque la desconfianza ya está instalada. En los países europeos que decimos, bueno, eso que sé, lo hemos planteado aquí alguna vez en algún programa, que en Rusia quería hace tiempo, y Ángel lo ha comentado muchas veces, que firmásemos contratos de largo plazo de abastecimiento de gas y petróleo a precios fijados. ¿Por qué? Porque les da una seguridad de entrada de divisas. A partir de ahora, de día a día va a ser, no. De día a día. Y eso hará efectos muy negativos sobre la economía rusa, a pesar de todo, en el medio y largo plazo. Eso es clarísimo. Como una economía como la rusa, que solamente es un poco más grande que la española. Es que, fijaos lo que supone el esfuerzo o el problema social que hay. Por tanto, las sanciones son importantes, sí. Las sanciones son efectivas, sí, pero no inmediatamente. Por todas estas razones, las sanciones empezaron a verse los efectos dentro de seis, ocho meses. Lo que es sorprendente, yo me acuerdo cuando los primeros días, debió ser el tercer día, quizá, de conflicto, cuando las sanciones empezaron ya a aparecer como si fuera una especie de cascada. Porque eso sí era muy sorprendente. Porque al principio, todos desconfiábamos de la unidad de los países europeos. Pero empezaron a aparecer en cascada y de repente, estaba en el programa con Ferreras y me pregunta, ¿ha dicho el ministro de Finanzas francés que la economía rusa se va a desmoronar? Esto va por preguntar, ¿ese señor es economista? O, no sé, o lo sé, o compina con el deseo. O sea, las cosas no se desmoronan. Venezuela, con una situación económica catastrófica, con la gente huyendo por millones. Sí, por millones, seis, seis millones fuera. Se derrumbó, ¿no? Se fue contrayendo, como si fuera, pues eso, una uva pasa. Se fue contrayendo, contrayendo, pues que, porque las cosas funcionan así. Claro, pero aquí, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una cosa es el impacto directo en la economía, y es verdad que el impacto financiero, la crisis cambiaria, la depreciación del rubro, las limitaciones, todo eso, es verdad que va a tener un efecto sobre la población, pero es lo que decíais vosotros con un efecto añadido, que los efectos sobre la población en Occidente no son los mismos que los efectos sobre la población en Rusia, lo estamos viendo en España ahora, en la huelga de los camioneros y en los desabastecimientos que hay, es decir, eso en Europa Occidental da lugar a unos movimientos populares que en Rusia no se van a producir, entre otras cosas, porque se reprimen convenientemente. Entonces, ahí se acaba la película. Entonces, lo que estaba diciendo Óscar es que llegará una crisis económica, pero no será una catástrofe, primero, porque Putin se ha preparado para ello, porque sabía que esto le iba a venir y efectivamente, aunque le queden la mitad de las reservas, le quedan muchas reservas todavía y seguimos pagando el gas y seguimos pagando el petróleo y vamos a seguir pagando. Con lo cual, digamos que ese lado, sí le va a hacer daño, pero no va a parar la guerra de forma inmediata ni de lejos. O sea, eso no va a pararlo y eso yo creo que lo teníamos todos, por lo menos en esta mesa, claro, desde el principio. Luego, hay una segunda parte que sí que le va a hacer más daño de forma más inmediata, pero no la vamos a ver ni la vamos a notar y es que en esas restricciones a la importación de componentes lo que se va a encontrar es que dentro, si no lo está pasando ya, pero dentro de X tiempo va a empezar a tener problemas dentro del ejército para sustituir determinado material que por obsolescencia, por avería, por reclamación o simplemente partes enteras del proceso productivo de ese material que requieren, entre otras muchas cosas, microchips, no los va a tener disponibles. Bueno, porque los tractores ucranianos no se despiden. Pero eso, ¿cuándo va a tener efecto? Pues por lo menos dentro de dos meses, es decir, seguiremos teniendo ofensiva. Sí, lo que pasa, habría que hacer cálculos, lo que pasa es que los cálculos que hay por ahí, pues no son, no sé si son fiables o no, cálculos acerca de cuál es el coste que tiene cada día de operación militar, por ejemplo, para Rusia. Y teniendo en cuenta también que los datos y las estimaciones que estamos viendo acerca de bajas tanto de personas como de material están siendo muy importantes respecto de otros conflictos. O sea, por ejemplo, cuando se compara con el conflicto de Afganistán, ya sea el soviético o el de los Estados Unidos, bueno, con el de los Estados Unidos ya ni te cuento, pues es realmente muy preocupante, quiero decir, desde el punto de vista de la logística y de la posibilidad de financiación del conflicto tal y como está planteado hasta ahora. Y luego, en términos económicos, como decía antes, están surgiendo cosas que pueden llamar mucho la atención. Por ejemplo, decía ahora ya, que es uno de nuestros espectadores, que el rublo se ha apreciado. Y es cierto, el rublo el primer día o los primeros días cayó a, pues de setenta y tantos a ciento treinta rublos por el dólar y luego fue bajando. Pero si se va a los datos de volumen, que los tengo en Instagram porque le respondí a una persona sobre esto, se va uno a los datos de volumen de transacción, es interesantísimo porque generalmente más o menos al día había un volumen de transacción de dólares por rublos equivalente a dos mil quinientos millones de dólares, o sea, el equivalente a dos mil quinientos millones de dólares de tráfico de rublos. En los días precedentes a la invasión, cuando se produce la invasión, de repente salta y se produce la típica desconexión entre oferta y demanda. Todos los que tienen ofrecen y ofrecen por un valor de siete mil quinientos millones de dólares y sin embargo los que demandan bajan a más o menos mil quinientos o una cosa así. Eso es lo que produce un exceso de oferta, de repente el rublo es muy abundante, nadie lo quiere y su precio se desploma. Lo que sucede después es que no se recuperan los valores de transacción previos, sino que bajan a mil millones más o menos. Los intercambios, la cantidad que se intercambia y siempre con una con una varianza en la que la demanda de repente es más grande que la oferta. Porque hay gente que ve oportunidades y tal, pero no se pone en el mercado. Son demandas muy estrechas. Exacto, entonces se estrecha enormemente el mercado y esto es lo que ha llevado a que pero ahora lo que se ve es una fluctuación, por ejemplo, hoy se depreció un poquito, o sea, ayer se apreció un poquito, pero es verdad que ha bajado, pues no sé, si de 130, me parece que ahora está en el torno de 95 o una cosa por el estilo. Y esa es la explicación. Sí, en ese punto lo que acaba de explicar Oscar es muy interesante porque se puede aplicar a muchos otros mercados como consecuencia de la invasión. Hay muchos mercados de muchos bienes y servicios sobre todo cercanos a Rusia y Europa en los que los volúmenes de transacciones se han reducido. Aparte de los cambios en los precios es que hay menos volúmenes de transacción, lo cual implica que el movimiento económico es más reducido y que lo que le está pasando a Rusia que le van a faltar inputs, piezas, etcétera, también nos puede pasar a nosotros como nos está pasando en forma de inflación. Es decir, que esto además está generando un efecto muy negativo sobre la economía mundial en el sentido de que está reduciendo las transacciones económicas en general, en casi todas partes y cuando se reducen las transacciones todos pierden, salvo, bueno, no hay algún espabilado que gana, pero normalmente todos pierden. Bueno, es lo que hay que ver. La pregunta de todos los días, por ejemplo, en televisión, la volatilidad, ¿qué le pasa a la bolsa? Pues a la bolsa le pasa, por ejemplo, en el caso del petróleo, que los que transaccionan han aprendido que es tan grande la volatilidad que ponerse, por ejemplo, a plazos muy peligroso porque estás haciendo una apuesta que te puede salir mal y desaparece. Y entonces lo que están haciendo es en el momento que perciben que está barato entran como leones y en cuanto empieza a subir el precio los sueltan como leones. Entonces los petroleros que van por el mar deben cambiar de manos, no te digo. No, no, aparte ha habido mucho más rápido que todos los sueltos. Y eso también es muy dependiente de las noticias en estos momentos. Esa volatilidad es dependiente. Que no los europeos a lo mejor, solo si oye un rumor, a lo mejor dejamos de comprar petróleo a Rusia, pum, el precio se dispara para arriba. ¿Qué han dicho los alemanes? Que no, que no les viene bien, pum, precio para abajo y esa volatilidad va a estar ahí. No, no, absolutamente. Todas esas cosas ya las sabemos. Luego, una cosa que quería mencionar de las consecuencias de las sanciones es una cosa que ya han empezado a poner encima de la mesa. Creo que ha sido el ministro de Economía, el ministro de Finanzas o el ministro de Economía, que en Alemania siempre son distintos. Ha sido uno de los dos y es cuidado con las sanciones porque la lógica de las sanciones es que perjudiquen más al enemigo que a nosotros. Es lo que debería ser. Empezando, claro, empezando ya a preparar el terreno para, ojo con las sanciones porque si las sanciones nos van a, eso lo ha dicho explícitamente, nos van a perjudicar en términos de inflación, desempleo y cierre de empresas, pues entonces si salimos perdiendo nosotros señores no son sanciones, nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces, ojo porque ya lo dijimos aquí hace 15 días que el Frente Común este europeo que iban todos agarrados del brazo y todos a unas iba a acabar resquebrajando porque los intereses de los países europeos son muy distintos. por eso está Biden y Trudeau los dos hoy en Bruselas. Aparte por el G7 que se ha convocado porque así porque por lo que Biden pues lo que quisiera viene con la cosa del G7 pero porque está también quisiera. Pero ha venido porque a ver qué estáis haciendo y a ver qué estáis haciendo por aquí y a ver qué estáis diciendo porque Hungría ya ha dicho que vetará en el Consejo Europeo cualquier sanción a las importaciones de gas. Bueno porque es que es el 100% por el Turkestream que luego va por el Balkan Stream o algo así que luego ya hablaremos de esto me gustaría ver cómo vamos a pagar nosotros el gas en rublos pero bueno eso luego lo dejamos para otra. A mí me parece que intentarán no pagar el gas en rublos porque yo entiendo sinceramente que esa es una medida destinada a la humillación del adversario o sea lo que está haciendo Putin es decir me vais a mantener vosotros el valor del rublo comprando rublos y os vais a fastidiar os voy a demostrar que se puede jugar a vuestro juego lo que pasa es que hay acuerdos de largo plazo en los cuales se estipula esto ocurre en todos los contratos de compra-venta de combustibles en qué moneda se va a intercambiar ya lo ha dicho alguna ministra no recuerdo si es de los bálticos o una de las comisarias europeas ha dicho eso es un incumplimiento de contrato claro pero eso vamos a ver los bálticos nuestros amados chihuahuas bálticos yo creo que va a haber que visitarles y decirles vamos a ver os tomáis un lexatín porque qué narices os pasa es que es una cosa realmente llamativa hombre Oscar si fuera los polacos con la fuerza de interposición vamos a ver el realismo donde lo tenemos donde tenemos el realismo ahora mismo lo tenemos el ministro de asuntos de exterior lituano diciendo a los serbios que a ver si se les va a sancionar a ellos va a retrasar la unión europea si no sanciona a la rusia y los serbios mirándole dicen pero vamos a ver macho pero a ti que te pasa y tienen que venir los otros los mayores decir no calma si queremos que Serbia entre en la unión europea que así os quitamos un poco del paraguas de los rusos yo lo que entiendo que es que en esta coyuntura lo que va a pasar es que no es que vayamos a ir hacia atrás en las sanciones sino que no va a haber más significativas puede haber una mayor cantidad de sanciones que afecten de forma puntual aquí y allá pero lo gordo no lo vamos a tocar más yo creo que van a ir a por personas entonces si puedes sanciones del tipo de sancionamos a todos los miembros del parlamento ruso cosas de ese tipo entonces digamos poco a poco ampliando el círculo de personas físicas afectadas y las personas físicas no tienen los recursos que tienen las empresas con mucho dinero que tengan y entonces digamos son por lo que hablábamos antes que ha sido Anatoly Chubais que así fue el gran asesor de Yeltsin durante los años bastante duros de la crisis rusa y fue el que era más pro-occidental que ahora ha estado de asesor con Putin en varios temas y ha dicho que no solo dimite sino que se va de Rusia porque no está de acuerdo con nada son cosas pueden ser anecdóticas pero digamos que es que yo creo que en última instancia es lo que estaba buscando las sanciones de Estados Unidos que este tipo de personas empiecen a abandonar a Putin pero eso es un proceso largo incierto y que desde luego los bombardeos sobre Mariupol no van a parar ni los de Kiev ni la ofensiva ni nada por el estilo vamos no, además en el proceso mental que ha manifestado el bueno de Vladimir a la hora de producir la invasión él no solamente está en el asunto este de desnazificar Ucrania sino que está actuando como si fueran los Estados Unidos en otras ocasiones o la OTAN en otras ocasiones copiando cuando tomó Crimea la declaración utilizó términos que se habían utilizado por ejemplo cuando el ataque a Kosovo o sea estamos haciendo algo parecido a lo que se hizo en Kosovo y a lo mejor es casualidad pero cuando empezaron los bombardeos en Belgrado lo primero que se tiró fue la torre de televisión lo primero que se tiró cuando se atacó Kiev fue la torre de televisión ya sé que son objetivos militares pero en cierto modo veo signos son patrones tienes toda la razón mejor quiero ver más pero hay que leerse el libro de Schneider el camino del librarismo es decir es muy dado este tipo de simbologías y el que puso a los paracaidistas en el aeropuerto de Kosovo perdón en el año 99 que nadie sabía que hacía de repente allí un batallón de paracaidistas rusos que aparecieron ahí de la nada fue él siendo vicepresidente con Yeltsin que fue el que le dijo a Yeltsin no podemos permitir que la OTAN se quede con Serbia y con Kosovo entonces por eso mandaron allí a la desesperada a 100 tíos a tomar control de un aeropuerto y nosotros también somos parte antes tuvieron 11 horas de negociaciones diplomáticas somos parte del esfuerzo internacional pero antes se colaron ahí de por medio de una forma diplomática está replicando está replicando digamos los modos y maneras de Estados Unidos en Irak en Afganistán en sitios de estos para hacerles casi burla sí pero luego ya rasa estilo no sé cómo quedaría Bagdad después de los bombardeos en las dos guerras del Golfo pues interesante veo que era interesante porque esto es con artillería es verdad que los de artillería que yo soy artillero pues en fin eso de la precisión bueno ahora entendemos por qué luego te hiciste economista porque era una ciencia mucho más precisa mucho más ingeniero era bastante preciso unas correcciones de 100 metros de 14 kilómetros 100 metros a ver tú que eres artillero desde donde han colocado los tanques y las piezas de artillería los rusos se puede acertar en retorno a Kiev porque está a 20 kilómetros con que caiga dentro a ojo a ojo sí o sea más o menos por allí aquí tendríamos que tener a Diego Rodríguez o a Jesús Menor el Pérez Triana que nos contara pues yo el otro día a Pérez Triana yo trabajaba con un material prehistórico a saber lo que entienden ahora a Pérez Triana le preguntaba yo estábamos ahí en un descanso de la televisión y le preguntaba esto de que los misiles rusos desde el principio desde el primer momento de la ofensiva no acierten dice es que Oscar hay vídeos en los cuales se ve el puntero y el objetivo y cae ahí es una cosa que a los americanos no les pasa está apuntando allí y cae ahí el misil y dices estamos viendo cosas que en fin no esperábamos ver creíamos que aquello ¿qué chernigo? ¿cómo se llamaba? volviendo volviendo a lo de Bagdad los bombardeos aéreos allí fueron terribles porque además tenían que ir a por los búnkers y eso supone utilizar un tipo de bombas que son muy destructivas entonces lo que pasa que las imágenes que salieron de Bagdad recuerdan un poco no recuerdan los destrozos de Mariupol pero lo que están haciendo los rusos es lo que no se recuerda que los americanos en Bagdad no se encontraron con resistencia cuando llegaron no muy poca porque lo que hicieron los iraquíes yo creo que fueron todavía más reservones que los ucranianos se dispersaron quedaron en los túneles y después les esperamos dentro de un mes y empezamos con las emboscadas y acordamos los años de los emboscados y los atentados que morían soldados americanos pero aquí digamos que han convertido los bloques de pisos en búnkeres y entonces los rusos no arriesgan y dicen a meter los tanques yo por ahí ni loco vamos aquí a machacar y cuando sacan cuando quieran salir han salido o sea que no pero no lo tienen no lo tienen nada fácil ni a un bombardeando como están bombardeando no lo tienen nada fácil y desde luego el objetivo final que es quedarse con un país entero que es parte de la madre Rusia y que queremos recuperar el esplendor antiguo y con la población que no sé qué si te vas a quedar con un erial y de esa población si te va a ir el 50% y otro 50% va a estar deseando cortar la cabeza al primer ruso que aparezca por ahí me parece Vladimir que estás ganando poco no, no yo creo que no están ganando en realidad nada y que este asunto al final se le atragantará a Vladimir y a lo mejor le lleva a tener que tomar medidas más violentas o más brutales porque todas las noticias que están viniendo acerca de la posibilidad de utilizar armas químicas armas biológicas o incluso bombas nucleares tácticas pues está todo más o menos en relación a esta frustración que aparentemente bueno que aparentemente que evidentemente tienen que estar es una realidad rusos o sea todo lo que estamos viendo hay un trabajo que hicieron en el New York Times ayer tomando grabaciones que han sido captadas de las unidades rusas y luego se han podido localizar donde iban y se ha podido incluso localizar los blindados a los que se referían y realmente terrible es una sensación de que primero el ejército ruso es una chapuza realmente extraordinaria que está absolutamente descoordinado que de la estrategia a la táctica debe haber unos agujeros negros prodigiosos que la estrategia era mala en sí misma y luego que no hay una logística que permita tener abastecidas a las tropas o sea es todo lo malo todo lo que puedas imaginar que se puede salir mal en una ofensiva militar todo se está se está produciendo ahora que van a tratar de reconducirla por el sudoeste bueno por el sudoeste perdón con la intención entiendo yo de tratar de quedarse el Donbass los terrenos anejos al estrecho de la provincia de Gerson y Odessa toda la franca sur del mar negro y del mar de Azov y hasta llegar hasta transnistro no lo sé ya veremos yo creo que no van a poder alcanzar el objetivo tan deseado que es Odessa creo que ese es el objetivo deseado claramente por Putin pero ya decimos que esto todavía puede ir bastante para largo no no y aparte se le es que se está creciendo le están llegando los suministros le están llegando el armamento y están viendo que tiene capacidad vamos a ver si esta noticia de hoy que les pueden enviar misiles contra buques es real porque según comentaba Yago los buques los misiles antiguos son especialmente sofisticados necesitan un aprendizaje que no es rápido y necesitarían también en algunos casos geolocalización lo cual tendría que producirse con la participación de instructores o de material de la OTAN le decía yo no sé yo no lo veo muy claro yo entiendo que sabe mucho más que yo de estas cuestiones y no lo sé él le daba varias posibilidades una alternativa sería un tipo de rusos de misiles soviéticos que son un poco ya atrasados y tal que tienen una gran carga explosiva pero dice con medidas de contra electrónica estas cosas se puede evitar pero claro darles misiles exocet por ejemplo digo caramba hemos vuelto a la guerra a las malvinas que va a ser esto había planes mucho más enloquecidos el otro día leí un artículo de uno que proponía que empresas privadas compraran los mig 29 polacos los desmontaran se los llevaran a terceros países los montaran y allí países que no tuvieran conflictos o problemas y que a las hielos pilotaran pilotos ucranianos lo leí en Bloomberg o sea no lo leí en el en el blog de la Juana ni en nada por el estilo y dentro de 15 días Bloomberg informará que han montado los 1029 en Talbas en no sé dónde y Vladimir no lo va a leer no lo sé no lo sé pero quiero decir que uno va leyendo cosas uno va leyendo cosas y dice Dios que mira que nos gusta hablar obviamente también es cierto que los medios de comunicación tienen que llenar ahora enormes espacios tanto de papel como de tiempo teniendo en cuenta que todo el mundo tiene los ojos puestos en lo que es evidentemente la noticia eso sí en fin si os parece damos por agotado el minuto y resultado de Ucrania y pasamos a otro tema apasionante del cual solo opinar es ya meterse dentro de un campo de minas que es la cuestión del Sáhara Occidental y el cambio de estrategia que se ha producido con la noticia que conocíamos gracias a la publicación como parte de Rabat de extractos de una carta del presidente español el presidente Pedro Sánchez en los cuales se decía que España había decidido virar en su estrategia ya de fin de decenas de años y aceptar que una buena opción para solucionar el problema del Sáhara es la propuesta de autonomía que plantearon los marroquíes en el año 2007 y no sé si vas a hablar de las de las como se llaman estas de las Naciones Unidas las resoluciones de Naciones Unidas un poco sí sí bueno porque si no me metía yo en ese asunto lo sudo va a ser el ponente lo planteamos en el contexto el contexto es 1975 a España le queda la colonia del Sáhara Occidental que era una colonia interesante solamente por los fosfatos y por los bancos de pesca que queda claro por eso en ese momento que se está muriendo Franco el gobierno decide descolonizar el Sáhara y se plantea seguir los criterios de Naciones Unidas de hacer un referéndum de autodeterminación pero entre que nos pensamos el referéndum y no y que Franco se muere y no se muere los marroquíes aprovechan lanzan una marcha verde con banderas verdes que es la bandera del profeta y conquista el Sáhara pero una marcha digamos no con tres amigos en cientos de miles una marcha organizada desde Rabat claramente entonces conquistan o se instalan en el territorio del Sáhara buena parte del Sáhara sale huyendo y se instala en Argelia en Tinduf que es donde siguen viendo buena parte de ellos y comienza una guerra de baja intensidad entre Marruecos en el Sáhara y el frente polisario hasta el 91 en que se firma la paz mientras tanto las cosas van evolucionando España va creciendo económicamente tiene cada vez más lazos económicos con Rabat ya no solamente políticos sino también lazos económicos nosotros España se mantiene como siempre en una ambigüedad porque por un lado apoyamos las relaciones de Naciones Unidas que haya un referendo de determinación pero por otro lado tenemos con Marruecos todo el tema de la pesca buena parte de la pesca del sur de los barcos de Andalucía y de Canarias depende de los caladeros del Sáhara que controla Marruecos hay mucha relación comercial sobre todo en el sector agrícola con Marruecos hay mucha inversión española en varias zonas de especiales sobre todo en Tánger para producir cosas con mano de obra un poco más barata y luego está el doble problema político que hemos tenido con Marruecos durante todo este tiempo primero la presión de Marruecos para obtener Ceuta y Melilla y segundo a partir del año 2005-2007 las oleadas de migración tanto desde Marruecos buena parte de los migrantes son marroquíes como de emigrantes de más al sur que pasan por Marruecos y quieren llegar a España eso genera una situación en la cual hay una tensión entre los principios de autodeterminación y la responsabilidad de España en el Sáhara por haber dejado aquella colonia como la dejamos y por otro lado los intereses económicos ya no del gobierno sino de muchos grupos españoles de muchas zonas de España que necesitan tener una buena relación con Rabat para poder hacer negocios y para poder vivir en esa lógica nos mantenemos un poco en equilibrio inestable como siempre y Marruecos presiona unas veces otros digamos afloja la cuerda dependiendo de las circunstancias y esto cambia el año pasado prácticamente primero cambia cuando Trump decide reconocer el Sahara como parte de Marruecos punto bueno dos Francia siempre ha sido favorable a los puntos de vista de Rabat y por tanto a su propuesta de autonomía de 2007 y tres que es lo que yo creo que ha acabado decantando la balanza durante este año Alemania se lo piensa se lo piensa y hace una especie de la yenca para adelante para atrás y al final decide en un comunicado pues también así muy melifluo y muy escondido dice que le parece bien la mejor opción para el problema del Sahara es la opción marroquí de darle una amplia autonomía punto en ese contexto se instala entiendo yo la decisión del gobierno español tú empiezas a sumar y dices vamos a ver Trump Estados Unidos está a favor ya no de que haya autonomía ni nada Sahara pertenece a Marruecos que eso de la autonomía ahí no lo entienden mucho en Estados Unidos no venía en su en el propio acuerdo que esto se hace a cambio de que estos otros firmen los acuerdos de Abraham y reconozcan a Israel bueno tienes eso luego tienes Francia y luego Alemania son favorables a la postura de Rabat y hay que tener en cuenta que ahora como consecuencia de la invasión se va a producir una cierta polarización y los europeos hasta cierto punto van a tener que tomar posturas comunes en algunos temas que nos irán mejor y peor por ejemplo todo el debate que hay ahora acerca de cómo si conviene tasar los precios del gas para que no influyan en la luz algunos les van mejor y otros les van peor pero tendremos que crear una postura común ¿qué pasa en el tema de Marruecos? pues que la postura común europea ¿quién la va a marcar? Alemania Francia entonces cuando juntas todas esas piezas dices ¿qué hacemos? y nosotros entendemos que eso es la razón que da lugar a esto a partir de aquí evidentemente Rabat encantado diciendo estupendo pero evidentemente uno no se puede fiar de que Rabat vaya a estar quieto durante los próximos 10 o 15 años ni mucho menos eso está clarísimo vamos a ver primero vamos a darle las gracias a Megolomenía porque es fiel a su cita y al café y además me felicita por los 100.000 suscriptores que son todo éxito mío y mérito mío bueno algo también tiene estos dos golfos de mérito pues muchísimas gracias la verdad se puede imaginar que estoy luego hablamos del gobierno estoy bastante feliz ayer además lo puse en twitter y no lo he traído porque es un torpe pero ya os la enseñaré di una conferencia aquí para los estudiantes de la asociación nacional de estudiantes de economía y empresas y me regalaron el botón ese que se da cuando uno cumple 100.000 suscriptores youtube te da una plaquita conmemorativa y esa plaquita al parecer te da como un año entonces ellos me trajeron una placa conmemplación y una réplica me pareció el detalle más bonito que se podía ver conmigo porque la verdad es que es mucho trabajo llegar a 100.000 suscriptores os aseguro que es una cantidad de horas de trabajo brutal así que ponerlo en valor quien quiera que sea el youtuber hablando de estas cuestiones de la cuestión del sahara primero las resoluciones de las naciones unidas hay que recordar que están en línea con que esta posibilidad pueda aceptarse en qué sentido en el sentido de que si las primeras resoluciones invitaban efectivamente a hacer un proceso de colonización como esto no acababa de producirse porque en el momento que nosotros escapamos de allí marruecos y mauritania invaden el sahara occidental luego mauritania lleva un acuerdo de paz con el frente polisario y se retire y renuncia a todos sus derechos pero se mantiene allí marruecos defendiendo los suyos se va produciendo un cambio en las resoluciones en 2004 en 2003 se presenta el plan de paz de James Baker el que fue secretario de los Estados Unidos con el primer George Bush con el George Bush padre aquel acuerdo que planteaba un referéndum con la posibilidad de independencia autonomía o integración en marruecos no llega a ningún sitio y luego hay una resolución en el año 2004 que invita a las partes a ofrecer soluciones oiga pónganse de acuerdo planteen algo pero ustedes y los que plantean son los marroquíes corren muy rápido pues yo lo que planteo es una autonomía ¿qué implica la autonomía? pues la autonomía implica que los saharauis tendrían derecho a tener su parlamento a designar las políticas sociales de la región y a mantener y construir las infraestructuras y que Marruecos se quedaría con la política exterior e interior es decir la política de seguridad y además el aprovechamiento de los recursos naturales o sea la gestión de recursos naturales es decir los fosfatos y la pesca son los fosfatos y la pesca sería cuestión suya y aquí es donde nos encontramos con el Sergio nos invita a otro café gracias Sergio otro puntual a la cita de todos los jueves y desde ese punto de vista tenemos el problema ya planteado luego están las más relaciones tradicionales con España que no solamente tienen el problema de Ceuta y Melilla dos ciudades que nunca han sido marroquíes que han sido siempre españolas porque cuando son conquistadas no existe más que un sultanato supongo en aquel momento y el problema de las Islas Canarias que es un problema que se ha multiplicado porque Marruecos exige sus 200 millas marítimas de zona económica especial y la ampliación a las 350 que entra en colisión y en conflicto con las que tiene las de Canarias sobre todo en la zona sur hay una zona en la que entra en conflicto y que como os podéis imaginar porque el diablo están en los detalles resulta que pueden tener bolsas de hidrocarburos importantes de hecho cuando uno se marcha a las palmas de Gran Canaria cosa que yo he hecho hace mucho pues ve en el puerto esos barcos que tienen ahí unas enormes torretas en medio como si fueran las del petróleo aquellas de las películas del oeste americano y cuando pregunta dicen no son prospectivas y hay montones o sea no son dos o tres o sea había allí como diez o quince entonces ahí tenemos otro problema añadido en medio de esto aparece Pedro Sánchez si los alemanes han dicho no a mí esa opción me parece bien ¿qué es lo que está declarando Josep Borrell? no no esa es una de las muchas opciones de las muchas que hay y nos parece bien pero no estamos nos parece la mejor pero no estamos diciendo nada más nos parece la mejor bueno y se produce además en estas circunstancias yo es que el día que sale la noticia fue un viernes el sábado yo estaba en televisión y estaba con el exministro de asuntos exteriores español Margallo entonces en el momento antes de entrar en la ahora que cosas interesantes puedo contar en mi vida no podía contar nada de esto entonces antes de entrar a la mesa pues estábamos allí departiendo porque además se retrasa todo mucho y tomándonos un algo porque ahí te invitan un vinito una cerveza y unos piscolaris igual que aquí pues claro él contaba dice yo he consultado y no voy a dar detalles y él dice mi partido que es la oposición no lo sabía dice pero es que vemos la reacción de los aliados y los aliados del gobierno no lo sabían luego vemos la del PSOE y pues tampoco lo sabían o sea esto le ha caído por sorpresa a todo el mundo y lo malo es que subsisten las dudas acerca del acuerdo porque ¿cuál es la contrapartida? ¿existe contrapartida? y por otra parte existe pues el dolor por los que fueron españoles y ahora viven en mitad del desierto porque hay que recordar que en Marrocos conquistó el 85% del territorio de la costa luego puso una barrera de minas de 3.500 kilómetros o 2.500 ya no me acuerdo cuánto era y estos señores viven en las esquinas desérticas al otro lado no especialmente bien favorecidas entonces desde ese punto de vista está también el problema de los saharauis que han quedado vendidos absolutamente aunque ahora se nos trata de vender por parte del ministro de Suntos Exteriores Álvarez que bueno que van a estar mejor si hay una autonomía que pueden ir hasta la cosa van a estar mejor esto sería como los palestinos ¿no? más o menos ¿sí? bueno estaba ¿qué sé yo? o sea yo no me quiero eso es una maldad ¿qué es la situación en la que está? si no se saben cuáles son las contrapartidas si hace así entonces uno tiene que ir a lo que estaba diciendo Jorge no no esto tiene que tener una razón que excede los propios intereses nacionales es decir que va a intereses europeos y en esos intereses europeos yo creo que está la vieja idea de Robert Kaplan de cómo vamos incorporando el norte de África dentro de lo que es la propia estructura económica de la Unión Europea y más que eso porque el lenguaje que utiliza Alemania el lenguaje que utiliza la Comisión Europea el lenguaje que utiliza la carta de Pedro Sánchez y el lenguaje que utiliza el otro día Wendy Sherman es copiada la misma frase de es un plan creíble ahora no recuerdo exactamente como es realista que sea una solución justa duradera y mutuamente beneficiosa porque es lo que dice la resolución de las Naciones Unidas del año 2004 es la misma frase claro pero que eso lo dice la resolución pónganse ustedes de acuerdo en algo que sea una solución justa duradera y mutuamente pero podrían haber variado pero es que eso es algo que eso es un mantra que todo el mundo suelta desde el año 2004 eso es un mantra pero a lo que voy es que no solo excede el ámbito europeo es que también va al ámbito internacional porque quien inicia la cadena y quien inicia la bola es lo al Trump con lo cual esto ocurre auspiciado por y con el beneplácito y probablemente con la presión diplomática de Estados Unidos de la administración Trump y de la de Biden en los Estados Unidos estamos en una situación divertida porque efectivamente la administración Biden acepta el asunto pero llega al Congreso y a la hora de dar las ayudas a países del mundo resulta que a Marruecos le da una ayuda que excluya al Sáhara y la ayuda al Sáhara va por la otra vía que son las ayudas de la asociación al Medio Oriente esas cosas pasan pero eso incluye en una postilla que dice el Congreso de Estados Unidos no está para solucionar acuerdos internacionales de otros países no está no 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 eso pasa o sea ahí hay una ahí hay una fricción entre la presidencia y el Congreso y hay otra fricción aquí entre un ministro del gobierno y otro esas cosas pasan esas cosas pasan no sé yo si tú conoces muy bien a los europeos pero no sé yo si los Estados Unidos son lo mismo porque ahí es una posición bipartisana no 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 es lo mismo ni muchísimo menos y en el caso de la Unión Europea lo que pasa que han dejado caer la cosa y han dejado caer la cosa vale a mí de todo esto en el fondo lo que más me preocupa no es Marruecos me preocupa más Argelia y hemos llegado al otro punto al otro punto y es ¿qué va a hacer Argelia? y el cuento que nos contaron el viernes creo que el sábado por la mañana que sonido publicado en el diario El Español me teto a saber si su director Pedro J. Ramírez en fin no tiene algún interés en estas cuestiones yo no lo sé no llego tan lejos pero es verdad que hubo comentarios ciertamente jugosos aquella noche en televisión detrás de las cámaras entiéndase detrás de las cámaras pero ahí había una película que era la película del hub energético en el que se quiere transformar a España del cual es una pieza esencial importantísima Argelia entonces la idea sería que Argelia ¿a quién le va a vender su gas? si el gas tiene que ir principalmente por tubería y hay tuberías a Italia y hay tuberías a España entonces España se convierte en el gran receptor de gas natural que va a transmitir hacia Europa a través de gasoductos igual que se han hecho los enormes gasoductos que vienen desde la península de Yamal estoy apuntando al mapa obviamente nosotros podemos hacer gasoductos que son mucho más cortos que son más cortos caramba y que pueden ser gordos también y aquí ya están hechos y luego hay otra cuestión por darle a esto la enésima vuelta sabréis que se firmó en el año 2017 un acuerdo entre Nigeria y Marruecos para construir un gasoducto que va por el lecho del mar y que recorre toda la costa de África Occidental bueno pues este año por fin entre el gobierno de Nigeria el gobierno de Marruecos y el banco de inversión no no del barco de inversión islámico hay un banco que se dedica igual que el banco de inversión y desarrollo han sacado ya los aproximadamente 40 millones de dólares necesarios para hacer el estudio de ingeniería vale entonces el asunto es que estaría terminado para 2035 pero mientras tanto iría avanzando por la costa y dando suministro a los diversos países de la de la comunidad económica de África Occidental con lo cual ahí tendríamos otro asunto porque el asunto es que se transmitiría también hacia Europa pero además es que Nigeria tenía el plan de hacer otro gasoducto que atravesara el Níger y Argelia para llegar a España o sea que aquí hay una movida puesta que además ahora que estamos en mitad del antiputinismo pues es es lo que me preocupa del cuadro de Argelia que no ha reaccionado aparte de retirar al embajador pero bueno eso estaba cantado que iba a pasar no lo ha sorprendido a nadie de momento creo corregidme si me equivoco no se ha oído nada no no yo he estado mirando los periódicos argelinos estos días y solamente sacan la noticia de que el embajador en Madrid se retiró pero no solamente es que no hayan más noticias que no tienen artículos de fondo artículos de opinión más que en una reunión en Argel alguien lamentando mucho la decisión española hubo un detalle que es que la oficina de la asamblea nacional el domingo con lo cual no habían reunido a nadie sacó una nota diciendo que España había cometido un acto no de criminal sino de delincuentes y también hubo una declaración que no se sabe de quien vino en la que se afirmaba que era la segunda traición histórica al pueblo saharaui pero yo no encontré nada más además es que el día anterior o ese mismo viernes era el día de la independencia de Argelia el presidente Tebún hizo un discurso muy incendiario contra los colonizadores y tal pero dentro de ese discurso advirtió del enorme futuro y prometedor futuro que tenía Argelia gracias a la energía y a los contratos que tiene tatatatata hizo ahí como una cosa de decir se nos presenta un futuro estupendo vale entonces al final esto de la realpolitik es algo mucho más poderoso porque además existen muchísimos intereses económicos que van a caer en el bolsillo de alguien me estaba llamando la atención el silencio pero claro que ese silencio probablemente sea silencio administrativo a lo mejor ese silencio administrativo ya está y se acabó algunos datos explican también esto Argelia la economía argelina funciona relativamente mal todos los años tienen un déficit público del 5% que se va acumulando se va incrementando la deuda el sistema productivo es muy ineficiente el 20% de sus importaciones son productos alimenticios sobre todo trigo con la que está cayendo ahora eso va a subir de precio y importan casi toda la maquinaria máquinas mecánicas eléctricas etcétera etcétera más cosas los estudios argelinos dicen que más o menos que para que el presupuesto el presupuesto del estado se alimenta en gran medida de los impuestos a los hidrocarburos petróleo y gas y lo que dicen es que para que el presupuesto pudiese estar en equilibrio necesitan un precio del petróleo y equivalente del gas de 100 dólares por debajo de eso aunque ingresen mucho no consiguen equilibrar el presupuesto tienen un agujero en la balanza comercial considerable a pesar de lo que venden por todas partes quiere decir que para Argelia por ejemplo la hipótesis que algunos plantean y si nos cortan ahora el gas pues que se cortan el cuello ellos y la gente sale a cortárselo a los que mandan exacto también pensar que y ahí sube el precio del pan ya no hay ingresos públicos mira se acabó aparte que Argelia tiene una situación social complicada dura y que el régimen argelino está al final del término cuestionado desde que murió Bouteflika que era como digamos la figura civil más o menos respetable que la mantenían allí pues porque era el único que le daba una imagen un poco occidental al tema pero el hombre estaba hecho polo se murió literalmente enfermo ahora los que mandan son los generales que son todos ahí los generales que hicieron la guerra contra Francia imaginaos que tipo de régimen hay allí y el riesgo de estallido social si sube el precio del pan es muy alto luego está la última derivada que es la derivada cultural esa insistencia siempre de la monarquía araguí de que el sufismo y la forma en la que incluso desde el gobierno desde como se llama la universidad esta que es donde se centralizan los estudios de los imanes marroquíes es que además lo dicen del año 2015 el rey de Marruecos centralizan los estudios de formación de los imanes que van a ir luego a las madrasas que en realidad están repartidas por gran parte de África Occidental porque sabéis que el Gran Sahara bueno el Gran Sahara puede ocupar mucho Gran Sahara pero siempre se ha mantenido esa tesis de que esa versión del Islam es una versión muy moderada muy favorable y además claramente competitiva con el guajabismo salafita que se extendió mucho durante la posguerra de la segunda guerra mundial con la anuencia de las potencias anglosajonas para tratar de convertir el comunismo por toda esa región y que incluso llegó a extenderse hasta los extremos de Nigeria desde ese punto de vista hay también otro elemento que yo me acuerdo que lo decía Hassan II cuando era rey se lo mandó en una carta a Francisco Franco le dijo usted tiene que apoyarlo en Sáhara con nosotros y tal porque además nosotros somos la barrera contra el comunismo y lo somos porque usted conoce lo que es el Islam lo conoce bien y sabe de qué pasta estamos hechos cosa que evidentemente Franco sí sabía entonces ahí tenemos otra derivada que en términos culturales y geopolíticos también es interesante también tiene su interés obviamente los mauritanos yo entiendo que tendrán una opinión en esto pero los mauritanos tienen otros problemas internos muy gordos no vamos a hablar de mauritanía ahora pero tienen problemas entonces suficiente tienen con seguridad esos problemas con Argelia tenemos bastante bueno entonces ¿estamos a favor o en contra? ¿de qué? ah ves exactamente esta es la respuesta que estaba buscando y ahora si os parece pasamos a otra cuestión vamos a no perder el rumbo ¿verdad Ángel? no no perdemos tenemos algún tema más o voy directamente como no perdemos Ángel tiene un tema tengo un tema tengo un temita un temita es todo tuyo el programa no tiene tampoco mucha importancia por eso hemos puesto al final el programa es todo tuyo vamos a tomar Ángel ya lo hicieron una vez pero nos llevamos los micrófonos para que se nos oiga decir vamos al cuarto baño bueno el lunes pasado se aprobó en un consejo conjunto de los ministros europeos de defensa y de exteriores el famoso proyecto de Borrell del strategic compass que es la Jorge me ha dicho que no es el compás que es la brújula a mi me gusta más el compás estratégico pero Jorge dice que la traducción correcta es la brújula digo yo que a mi lo de la brújula no me acaba de gustar pero bueno que es más o menos en líneas generales la aprobación y hablando más en serio es lo que se tenía previsto entonces contempla que es lo más llamativo de todo que más ha salido en los medios de comunicación es la creación de esa fuerza de intervención rápida de 5000 efectivos que depende directamente de LEAS para ser desplegados en situaciones de peligro de riesgo etcétera etcétera pero contempla otras muchísimas más cosas otras muchísimas más cosas que ya veremos a ver si tiene el recorrido o no porque esto pasa mucho con la legislación europea que sale un primer programa un primer proyecto con unas ambiciones y luego por el camino se van quedando por los vetos las idas las venidas y eso pero al margen de todo esto y de esos detalles de aprobación las líneas generales parecen bastante claras la primera es reforzar las estructuras y las capacidades de defensa de la Unión Europea y la más importante a mi juicio yo creo que es la que más se ha perdido en el debate es la independencia o por lo menos la autonomía económica estratégica es decir que Europa deje de depender para el suministro de determinados componentes y determinados bienes considerados estratégicos de otras partes del mundo sin especificar que estamos hablando de China si estamos hablando de Rusia si estamos hablando de Estados Unidos en parte es un brindis al sol porque ya hemos contado antes que nosotros dependemos del gas y del petróleo de quien nos lo venda pero desde luego aquí no lo tenemos así que primera dependencia que tenemos fundamental pero digamos que esto es más o menos yo lo plantearía como el primer embrión de eso que en Estados Unidos os acordáis en la guerra de Vietnam lo llamaban el complejo militar industrial pues puede ser el embrión de un complejo militar industrial europeo ahora bien problema problema número uno y principal que tenemos 27 complejos militares industriales en 27 países distintos y uno de los problemas fundamentales que tendría ese futuro ejército y esas futuras capacidades de defensa y esas futuras cosas que estamos por hacer es la posibilidad de combinarse entre sí ¿por qué? porque ejército europeo como tal no va a haber y eso es una quimera y hay que asumir que ese ejército no va a existir al menos en los próximos 50 o 60 años lo que sí que va a haber son misiones conjuntas y esas misiones conjuntas lo que requieren es de unas dotaciones de equipo y de armamento que sean homogéneas no poder mandar una brigada alemana y una brigada italiana a un escenario de una crisis humanitaria vamos a poner por caso en Libia y que cada uno aparezca con un equipo distinto con un armamento distinto entonces digamos que esa primera línea yo creo que va en homogeneizar la cadena que había entendido con un mouser distinto ya me había preocupado Dios mío ¿qué plan es este? no voy a hacer bromas es la versión vintage no voy a hacer bromas pero bueno digamos que ese sería el primer digamos la primera pieza el primer bloque para este para este ejercito y luego la segunda parte es lo que le está pasando a la de Mirada en Rusia y es toda la cadena de suministros que va detrás y toda la cadena de petrechos que va detrás que también que esté homogenizada esta va a ser la parte más delicada porque tenemos industria aeroespacial francesa industria aeroespacial europea en la industria aeroespacial europea que es Airbus están metidos los ingleses que están fuera de la Unión Europea es decir no es algo fácil de fácil de de armar eso por el lado de las capacidades de defensa luego por el lado de la autonomía estratégica en la economía se abre un campo que yo no sé a dónde nos puede llevar eso es un campo bastante incierto es un campo que no sé cómo lo va a instrumentar la Unión pero yo creo que es la idea fuerza principal que no es yo creo que es casi casi más un factor ideológico que un factor operativo estratégico y es la relocalización la desglobalización y digamos retraer otra vez a Europa partes enteras de las cadenas de suministro que se nos ha demostrado en 2020 y ahora en 2022 con la guerra de Ucrania que a poco que se atasquen un poco las cadenas de suministro pues nos quedamos desabastecidos de un montón de cosas fundamentales que no las ve el público porque el público no las ve pero las grandes industrias sí que los ve y eso hace y yo creo que ha surgido en parte esta idea que la industria alemana se haya quedado parada durante épocas enteras de la pandemia no porque hubiera restricciones sino porque no le llegaban los componentes por problemas logísticos entonces yo creo que va yo creo que va más por ahí yo creo que es esta segunda pata la que va más reacciones bueno yo he leído de todo quizá hay algunos que dicen que esto es el fin del proyecto europeo nos hemos convertido en una especie de búnker que no tiene ningún sentido que la fuerza de la Unión Europea es la diplomacia si la fuerza de la Unión Europea efectivamente la diplomacia y renunciar a la diplomacia europea sería un suicidio porque probablemente es una de las diplomacias más potentes del mundo sin lugar a dudas diplomacia económica no diplomacia contra y luego lo que me ha llamado la atención son dos reacciones una la de Berlín Alemania ha dicho que ellos quieren ser los primeros quieren ser la unidad central el primer día mandamos los 5.000 los otros pero el primer año solo luego ya vamos rotando es que mira que les cuesta gastar dinero de verdad es que es una cosa que no hay manera con ellos entonces yo creo que quieren ahora ponerse en primera línea porque han salido bastante mal parados de los debates que ha habido alrededor de su ministro de armamento a Ucrania yo creo que ahora quieren digamos limpiar un poco su imagen esa digamos es la más anecdótica pero la otra ha sido más curiosa que viene un aliado de la OTAN que es Turquía Turquía ha calificado el documento como poco estratégico e ilegal por la posición que recoge ese documento de las digamos aspiraciones de la Unión Europea en el Mediterráneo Oriental parecido a lo que pasa en Canarias ya sabemos que en las zonas en las aguas posteriores de Chipre que es parte de la Unión Europea hay petróleo perdón hay gas hay gas natural y entonces los turcos han dicho que vamos a ver de qué capacidades estratégicas estamos hablando qué es lo que vais a hacer aquí y qué es lo que vamos a decir es llamativo porque esta calificación de poco estratégico bueno desafortunado no visionario no representa no recoge la verdad en fin ha sido una reacción muy agresiva por parte de Turquía este país es miembro de la OTAN y la OTAN sin Turquía no es la misma OTAN los problemas entre Turquía y Grecia ya llevaron a que una fragata francesa tuviera que ir de visita por allí alrededor de la isla de Castelorizo entonces a tres kilómetros de la costa digamos que ha quedado sí esa parte digamos de bueno vamos a ver si organizamos algo está bien la parte de vamos a hacer un poquito más autosuficientes también está bien pero veremos a ver las reacciones que se producen que se producen en otros sitios por ejemplo Marruecos por ejemplo Argelia vamos a ver aquí el asunto está en que esta propuesta de la unidad de intervención rápida de 5.000 hombres que ahora se pone sobre la mesa ya la había puesto sobre la mesa Josep Borrell a finales del año pasado en septiembre si no me acuerdo mal con lo cual es una cosa que estaba más o menos en la mesa y ahora lógicamente se le da el espaldarazo y efectivamente para que sea una especie de nudo de comunicación entre los diversos ejércitos para coordinarlos y la novedad obviamente también para desplegarlos en un sitio aunque 5.000 hombres es verdad que suena un poco como un poco a broma pero bueno no vamos a ver está bien el sentido sobre todo el sentido es empezar a ver digamos a probar sobre el terreno cómo podría funcionar esos despliegues y sobre todo está pensado para rodar esa unidad en despliegues de ayuda humanitaria pero todos sabemos que el asunto está en que si no hay detrás una unidad política que vaya a regir la política exterior de la unión europea y no 27 ministros de asuntos exteriores con 27 políticas exteriores de la unión europea entonces no se puede formar un ejército ni nada realmente ahora lo que tenemos que estar atentos es hasta qué punto se pone sobre la mesa proyecto político vamos a respaldar otra vez o impulsar un proyecto político europeo que yo creo que está en la periferia de muchas declaraciones que hemos escuchado está en el aire pero todavía no acaba de aterrizar a la mesa con un liderazgo que debería venir o de Alemania o de Francia que son las naciones ahora que pitan que tienen suficiente presupuesto y influencia para hacerlo pero este sería el asunto yo la verdad es que pienso que si no vamos en ese camino nos vamos a equivocar que es necesario que Europa necesita repensarse en términos de unidad política de alguna forma que se podría empezar que se yo con la unidad fiscal y con el ahondamiento o la mejora de los mercados de capitales y todas estas cosas que son lo que siempre se está hablando y a partir de ahí avanzar a otras otras cuestiones si no nos va a pasar lo de siempre este conflicto esta guerra se morirá o se irá de un sitio a buscar un sitio para otro volveremos a un apaciguamiento con Rusia los alemanes enseguida volverán otra vez a ver cómo podemos entendernos y comprendernos con estos tipos que son tan sumamente ásperos y sanguíneos y bueno pues Europa volverá otra vez más o menos a sus antiguos vicios pero no no creo que eso sea una buena opción en un mundo multipolar en el que efectivamente Turquía va a ir creciendo en influencia militar dentro de su zona del Mediterráneo y no solamente su zona del Mediterráneo también hacia Centroasia en los Balcanes en los Balcanes en el Cáucaso y eso va a entrar en conflicto seguro con los franceses no con los griegos porque los griegos no tienen entidad militar para ponerse al ejército bueno ahora hoy en día yo no sé qué decir porque después de haber visto lo de Ucrania me intento saber pero eso es una cuña que voy a introducir Jorge pero no está poniendo yo creo que lo de Ucrania está poniendo en tela de juicio sistemas enteros de defensa en todo el mundo porque efectivamente para qué quieres carros de combate para qué quieres aviones para qué quieres si unos ciudadanos armados con unos lanzacohetes te paran una ofensiva de una columna blindada se ha demostrado que una ofensiva con drones puede ser una forma de guerrilla aérea pero a eso me refiero armamento ligero muy móvil móvil barato prácticamente indetectable y con eso paralizas armamento carísimo que requiere de unos costes de fabricación y de mantenimiento enormes y efectivamente pues esas grandes industrias alrededor yo que no soy un especialista en esto yo solamenteizaría lo que hemos asistido es una falta de coordinación de operaciones terrestres y aéreas absoluta los rusos han lanzado larguísimas filas de tanques sin tener apoyo aéreo sin tener apoyo aéreo para que unos muchachos bien entrenados en el manejo de este tipo de lanzacohetes te reventara todo ¿cuántos en el estampantanado Estados Unidos en Afganistán? sí pero es una forma de empantanamiento muy distinta infinitamente pero es una forma de empantanamiento muy distinta o sea cuántos han muerto en Afganistán durante los 10 años y al final lo que hicieron fue renunciar a los tanques a los blindados a los helicópteros de combate pues los tumbaban y en lo que han ido iban esas operaciones especiales fíjate que son guerras muy distintas son guerras muy distintas entonces se van a jugar de una forma completamente distinta ya me callo no no si hay por ahí lo que pasa que habría que leer el libro de Willi Pulido de Guillermo Pulido el de estrategia multidominio que es el concepto estratégico que utilizan ahora los Estados Unidos y que ahora los que nos están viendo habrán visto muchos más vídeos que nosotros de estas cuestiones militares están diciendo estos muchachos tienen que hacer los deberes tienen que hacer los deberes tienen que hacer los deberes pero efectivamente por ahí existen nuevos conceptos que estaban incluso en la cabeza de Grasimov el general ruso que se encargó de la actualización del ejército ruso que publicó un trabajo yo creo que en 2012 con un nombre larguísimo en donde hablaba de la importancia de la ciber de los ciberataques que hablaba de la importancia de la movilidad que hablaba de la importancia de la tecnología y que después de todos sus esfuerzos por organizar su ejército por estar en su ejército ni ciberataca ni está actualizado tecnológicamente es un verdadero desastre pero eso indica por donde van a ir las tendencias en el futuro próximo eso puede ser una ventaja para Europa a la hora de reorientar sus mini fuerzas armadas es decir saber dónde están nuestros riesgos qué podemos hacer qué no podemos hacer y yo supongo que Europa tiene el suficiente peso como para generar una estructura común aunque el resto se haya separado una estructura común que pueda actuar en ese sentido tampoco mucho más entiendo yo tampoco la opinión pública europea creo que sea partidaria de que tengamos un gran ejército y con bases y todas aquí y allá no creo no 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 o sea yo la idea si esto no les convence no sé yo qué les va a convencer necesitamos ejército ya sé que es un gasto improductivo pero tenemos ahí un vecino ¿qué tipo de ejército necesitamos? no pero yo entiendo un ejército que sea suficientemente como decirlo que disuasorio exacto disuasorio no me sé la palabra pero os recomiendo estos podcast que a mí me encantan que son buenísimos los de de Red Line justo además la línea roja la línea roja el último el último ha sido precisamente existe la posibilidad de tener un ejército europeo que al podcast está hecho desde el punto de vista norteamericano sale George Friedman al final que es el ¿os acordáis? fue el fundador de Stratford y es uno de los grandes ideologías de política y es machacante o sea primero un general americano que estuvo aquí al frente del del mando de la OTAN y luego dice que es un ejército europeo es una quimera imposible eso no va a suceder lo que sí que decían los dos que sí que puede suceder dice es que para determinadas operaciones dos o tres países europeos se pongan de acuerdo para salir bajo amparo bajo marco de la OTAN o no dice entonces eso lo que sí que requiere dice el sobre todo el general dice que es una cosa que yo no he visto cuando estados ahí es interoperabilidad entre las unidades es decir que tú puedas poner una brigada alemana y la brigada italiana y no solo hablen la misma lengua sino que tengan una estructura de mando parecida que puedan operar de manera indistinta cualquiera de los dos en un determinado escenario entonces ahí sí que te puedes repartir y decir oye Francia Italia o sea cargáis del sur estaba recordando la magnífica serie de televisión Generation Kill basada en una novela de un redactor de la revista Rolling Stone que empotran en una unidad de reconocimiento de los malines en la guerra de Irak entonces ahí se ve lo que es la movilidad porque efectivamente el general aquel que era el padrino de Godfather enviaba a aquellos muchachos en sus handbys a romper las líneas enemigas a tomar ciudades sin ninguna cobertura de nada atacando aquí allá picando pero me estaba acordando ahora se me ha ido la idea en un momento lo del marine brasileño lo del marine brasileño cuando de repente entra en combate y el tío empieza y el otro va a ver y le dice vamos a ver cuando te pone nervioso hablas muy rápido y además te pones a hablar en español y yo te digo pues no sabía que en Brasil se hablaba en español y dice vale lo que quieras pero joder que nos entretamos que nos entretamos entonces ese problema por ejemplo es el que apuntan en este que es lo que ocurrió en el ejército austro-húngaro en la primera guerra mundial no os acordáis leyendo la abrografía de Hayek Hayek estuvo en el frente como oficial y dice y usted como llegó oficial dice no no yo no era oficial yo es que era el único que hablaba varios idiomas alemán bien de todos los que estaban ahí y era el que hacía de enlace con el mando dice pero allí había croatas servidores estaba todo el mundo pero había todos con un alemán rudimentario yo como chapurreaba había chivazooks había chivazooks gente de todos los sitios moridos en una suerte y yo era que se llegó oficial dice pero vamos no tenía ni idea que me recuerda a lo de Rodesbensky y su armada claro que hablaba en ellos francés y la peregría rusa ya hablando en serio este general lo que decía dice no por ejemplo aunque el ejército finlandés no está en la OTAN hemos hecho maniobras con ellos y son absolutamente intercambiables comunidades americanas dice pero no podemos decir lo mismo de la mayoría de los países europeos que están en la OTAN y si lo que tenemos que aspirar es a eso es que para determinada cosa en determinado sitio no llevas un ejército europeo llevas un batallón finlandés con bandera finlandesa pero que operaba bajo un mando conjunto de lo que sea ese escenario dice si es creíble y si es lo que se puede conseguir pero yo creo que este documento ya por cerrar con esto de la brújula estratégica yo creo que lo importante es lo segundo o sea lo importante es la autonomía económica y la no dependencia geopolítica de otras regiones incluyendo Estados Unidos para según que cosas porque acordaros que el cabreo que tuvo Donald cuando vino a Bruselas en 2018 es que le dijeron que sí que íbamos a aumentar el gasto al 2% pero en material europeo no americano porque él venía a vender material americano claro ahí viene el cabreo pero bueno fíjate que hasta gas nos van a vender y encima caro ya veremos ya veremos si está caro ya veremos si nos venden gas ya te digo mañana está previsto el acuerdo y Úrsula estaba entusiasmada no para unos meses para dos inviernos esos dos inviernos no es nada vamos a ver a mí lo que me parece alucinante es tú vas a negociar con alguien o tienes el negocio ya cerrado o no puedes ir haciendo tweets diciendo que es lo que quieres a la otra parte ya lo tendrán cerrado ya lo tendrán cerrado entiendes lo primero con dos inviernos no hacemos nada y lo segundo si a mí el invierno que viene me da igual septiembre Úrsula los tanques los tanques están llenos en septiembre no en septiembre de 2024 para octubre van a estar llenos al 90% eso es lo que se pretende es lo que se pretende lo quiero ver yo te mandaremos ahí a medir ahora cuánto más está metido dentro de los gasoductos ahora mismo las reservas en abril están en el mínimo histórico el segundo mínimo histórico y el último fue en 2017 los de Alemania todos los europeos los italianos estaban como al 50% el bloque europeo en media en media ponderada yo es que el otro día estaba mirando los italianos que los italianos se hicieron unos depósitos subterráneos de la pera y aquí tiene una cantidad de almacenamiento tremendo aquí estamos bastante bien también pero cuando hace la media europea que es lo que sale en Reuters pues estamos es la segunda más baja creo que el último el uso último más bajo fue en 2017 no recuerdo mal bueno ahora que verlo bueno vamos a las preguntas ¿os parece? preguntas bueno pues si queréis preguntarnos algo pues ahora estamos aquí a vuestra disposición si es que es algo facilito porque el otro día si es difícil contestar me convocaron y es una cosa que voy a hacer el lunes por la tarde los de Quality Alpha para hacer un podcast sobre inversión y yo decía sobre inversión yo no sé nada me decía no pero nosotros vale en este caso me he arreglado a ver nos pregunta Cobra si la guerra de Ucrania se sigue alargando y las sanciones se mantienen a Rusia ¿le quedaría dinero para invadir Moldavia o Georgia o estos estados ya pueden estar tranquilos? piensa que Moldavia es pequeñísimo tiene 7 millones de habitantes una cosa así no debe tener mucho más y Georgia pues debe estar por ahí y ya lo tienen invadido en parte en Transministría exactamente o sea si esto le saliera bien yo creo que Rusia podría tomar otras opciones lo que pasa que tiene que salirle bien muy bien y tiene que salir muy bien exactamente y rápido y rápido y llegar hasta Odessa y más allá y quedarse incluso con esa zona que hay al sur de Ucrania que es un pequeño apéndice que está limítrofe con Rumanía sí entonces eso bueno pues todavía tienen que pasar muchas cosas para que pasara pero a mí abierta el tarro las esencias o abierta la caja de Pandora no se puede saber no se puede saber o sea yo sé el miedo que tengo Putin no se marca límites los límites se lo embarcará la resistencia de unos y otros pero él no no a ver más preguntas Sony Lanz ha empezado el fin de la hegemonía del dólar americano esto ya lo comentamos en la semana pasada que no no que no que no que vamos a ver que la hay artículos sobre esto que tratan de determinar cosas en las causas de que el dólar sea moneda de curso internacional teniendo en cuenta que su peso como producto de todo bruto respecto al mundo se ha reducido que su peso respecto al comercio internacional se ha reducido y otra de los variados más y lo que se coincide es que el asunto de la facturación es básico porque la gente oiga se maneja mucho mejor haciendo cuentas en dólares en una sola moneda en una sola moneda que en otras nos pregunta un momento un momento un momento aquí y ahí salen cosas distintas pero dame un momento y resultado Ronaldo Valverde Núñez dice minuto y resultado de Etiopía por favor vamos a ver yo lo último que sé de Etiopía no sé si puedo dar minuto y resultado no hombre es que hay muy poca información ahora lo que sabemos es que el ejército del gobierno central con suministros de armas chinos e iraníes estaba avanzando hacia la provincia de Tigray y estaba derrotando a los tigrainos pero no se ha sabido nada yo lo que sé las últimas cosas que he escuchado son que la situación era ya de tal tipo que se podía denunciar a los tigrainos de crímenes de guerra y al gobierno contra la humanidad y que se había llegado a una situación de tregua con los de Oromo con el ejército de liberación de Oromo de tal forma que ese frente se había pacificado totalmente y estaban en negociaciones para creo que desarmarles esto es creo que la última noticia que tengo pero no sé mucho más Rolando tengo que mirarlo es verdad que tengo que mirarlo pero hay que reconocer que esta cuestión de Ucrania ha colapsado absolutamente todo y Lidio Marquina nos pregunta ¿cuál es la tecnología que Europa sí puede crear para generar energía que no sea el gas nuclear? pero eso no es una cosa que se pero no es una cosa nueva no es una cuestión tanto de tecnologías nuevas como de mejorar es el hidrógeno está claro que la fusión nuclear es el experimento eterno pero que están todos lejísimos hay algunos éxitos locales acordaos del espectacular reactor de fusión nuclear del instituto Max Planck de Alemania en donde la forma del reactor de lo que es lo que contiene el reactor se adapta a los campos magnéticos que se forman cuando se intenta crear el estado de magma y es una cosa para verlo si lo podéis buscar en internet es para verlo aunque el récord de temperatura lo obtuvo un reactor nuclear recientemente chino pero eso es por ahora una fantasía yo creo que a día de hoy el asunto está en que nuestra tecnología más moderna para solucionar este problema es el carbón vamos a volver a abrir las fábricas de ciclo te sorprende ¿verdad? te sorprende no lo sabía lo que pasa es que la mayor parte del carbón que importaba el carbón térmico que importaba a Alemania lo importaba de Rusia y hay un pequeño problema se me están haciendo ya un poco pesados estos chicos una tecnología que está en marcha que es generar hidrógeno pero hacerlo con combustibles que no contaminen y que sean eficientes la producción eso sí está en marcha lo que va a ser todavía la eficiencia es bastante pequeña no puede competir pero hay que tener en cuenta que hay varias líneas a las cuales si se consigue una mayor eficiencia en los procesos sí que se consigue una sustitución considerable no total de energías fósiles por energías no fósiles perdón de fuentes fósiles por fuentes no fósiles bueno Camina nos invita a un café dice no tengo preguntas pero sí algo para ese café chicos gracias porque yo hoy estoy bastante seco ya advierto Kevin Allen nos pregunta más bien comenta yo pienso que si la Unión Europea deja a la OTAN se verían forzados a hacer un ejército europeo por necesidad y podrían tener independencia de Reino Unido y Estados Unidos pero eso no lo podríamos hacer a corto plazo o sea yo creo que el plan sería al revés hacemos unión política hacemos ejército ya no tenemos necesidad de depender de las armas nucleares de los principales de los Estados Unidos o sea meter ahí al Reino Unido es un poco confuso más cabezas nucleares tiene Francia o sea las cabezas nucleares extras que tiene Europa son todas norteamericanas y las cabezas nucleares que tenemos aquí en el continente son realmente las francesas que yo creo que tienen más que los británicos a lo mejor no tienen más o menos parecidas son 350 por 250 siempre las intercambios siempre las intercambios entonces y por otra parte las dependencias estas que siempre son les suele decir Europa son unos lacayos de Estados Unidos deberían dependizarse vamos a ver a los Estados Unidos tienen un margen de maniobra grande pero en Europa no tan grande o sea pueden influir muchas cosas pero no eran tantas y ahí se demostró por ejemplo con Donald Trump y sus frustraciones repetidas no solamente con lo que ha contado Ángel sino con convencer a Europa de que no fuera como se dice el rehén de Rusia en el abastecimiento de energía que es un discurso que soltó en el World Economic Forum no sean ustedes rehenes es que me sé de hostage todo el rato en la cabeza no sean ustedes rehenes de los Estados Unidos no tienen por qué serlo aquí está mi gas natural licuado sacado con procedimientos de franking maravillosos que yo les puedo vender y qué hicieron los alemanes sí, sí, sí vamos a hacer una instalación cuando perdió las elecciones no vamos a hacer la instalación o sea que estas cosas de estamos presos o sea no está preso yo creo salvo salvo países quizá no sé Bután Bután creo que no está preso de nada Bután está preso de la felicidad claro miren qué idea bruta qué bonito la verdad es a lo que se dedican ellos y si no eres bastante feliz te hacen una encuesta para ver si eres feliz si no eres bastante feliz te van a una escuela te reeducan y si sigues te echan no lo sé si sigues seguramente pensarán que eres hindú este hindú este hindú hay que largarle entonces efectivamente todos los que tienen ahí la zona sur del país creo que no lo pasan porque no son felices no son bastante felices yo cuando mis alumnos me trajeron porque dicen un grupo de alumnos me hicieron un trabajo sobre Bután y me trajeron la encuesta impresa profesor seca sabemos que esto le va a encantar pues sí y ahí estuvimos un rato viendo la pregunta por pregunta y la tengo guardada con el trabajo de decir a quién se le puede ocurrir hacer una encuesta para ver si eres feliz porque en vez del PIB sea la felicidad la felicidad bruta en fin una cosa vamos a ver que pues que ya me he perdido en las preguntas que os puedo que puedo rescatar por aquí dejadme ver Luis Gerardo Escandón Alcázar pregunta algo interesante ¿qué rol se supone que va a jugar la región de Centroasia en un posible escenario en que se desborda la guerra con Ucrania y China tiene sus propios intereses en la misma región? o sea ¿creéis que en algún momento los países de Centroasia podrían plantear un problema a Rusia? no Rusia sí vaya pues empieza tú como digo yo no 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 vamos a retirar la mesa retiramos la mesa y solucionamos el problema como caballeros venga va bueno suavemente Asia Central tiene relaciones culturales y políticas con Rusia desde antaño desde que formaban parte de la URSS relaciones económicas sobre todo en algunos casos en Kazajstán y cada vez más relaciones económicas con China es decir el entrelazo es muy fuerte es demasiado fuerte como para los que esos países por sí mismos o como consecuencia de otras cosas generen problemas a nadie empezando por Rusia y seguido por China vale apúntale que gana el primer round gana el primer round no lo he escuchado porque estaba leyendo luego me veo el vídeo y te enteras ha ganado el primer round venga va es verdad todo lo que ha dicho ahora voy yo al contraataque en el segundo round pero esto es un juego de influencias entonces si Rusia está entretenida en Ucrania y no atiende donde tiene que atender en esas regiones y empieza a rebajar el nivel de actividad no militar diplomática en toda esta zona pues está concentrada en otro sitio y los chinos empiezan a ganar más influencia y entonces sí puede tener un problema no de conflictividad bélica por supuesto pero sí de pérdida de influencia diplomática en la región bueno eso segundo no voy a desempatar no os he escuchado porque Aquiles Baeza y Cobra hacen una pregunta que está relacionada a Aquiles Baeza más antiguo cliente en el que nos pregunta cómo veis los resultados de las midterms de Biden y Cobra pregunta quién será el próximo candidato republicano para las presidenciales creo que son dos cosas pensaba que hablaba del resultado del clásico al principio ¿cómo que es el clásico? no sé lo que es el clásico no sé lo que es no ha salido ¿sabéis que 100.000 suscriptores? muy bien 100.000 suscriptores ponme la cámara más de lo que es ponme la cámara lo mismo que me dijo el lunes cuando pasamos enfrente de Bernabéu que le dije anda mira que dice tengo 100.000 suscriptores lleva así toda la semana no te he visto en toda la semana ¿qué cosas dices? ¿qué café nos tomamos tú y yo el lunes ahí en mitad de Madrid? ninguno vamos jarreando bueno vamos a ver ¿cómo veis los midterms? ¿creéis que los demócratas cascarán? es la previsión más o menos que los republicanos pueden tener ahí una baza pero queda mucho y en Estados Unidos las cosas se mueren queda mucho y están pasando o sea pasan muchas cosas o sea el guionista de la historia se está pasando o sea ya se está pasando y además es una cosa es verdad que o sea con las previsiones a la vista de la catastrófica retirada de Afganistán es verdad que estaban las horas bajas pero el movimiento que está teniendo ahora la respuesta que está teniendo ahora con Ucrania que desgraciadamente han ido acertando en casi todo lo que han dicho esperemos que no sigan acertando más porque las previsiones que están teniendo son bastante alarmantes vamos a decirlo suavemente pues veremos a ver cómo está la Biden lo normal lo normal es que con este desgaste de estos dos años es que tenga el radiodemócrata tenga problemas serios en bastantes sitios pero dudo mucho dudo mucho que sea una catástrofe total y absoluta ¿y el candidato de la República no? el Pato Donald Pato Donald no tiene 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 por ahí por ahí va pero Pato no es el Pato Donald ¿tú crees que los republicanos podrán encontrar mejor candidato que el Pato Donald que el Pato Donald es que ¿sabes lo que me pasa? que ahora leo mucho la CNN y he perdido la cuenta de los juicios la CNN se lee perdón el rótulo sí perdón es que está en la tele y además es que ve quien la aguante de verdad me voy a retirar me voy a retirar a lo que voy no sé cuántos juicios pendientes tiene pero tiene bastantes juicios pendientes de lo que sale en la web de las CNN yo te voy a explicar a Oscar por favor estoy en esa idea de que su intención de presentarse se encontrará con una posición seguramente a través de vía legal para impedirlo otra cosa es que lo consigan otra cosa es que lo consigan pero vamos son juicios pero que se va a presentar y que eso va a ser un problema para los republicanos bastante malos es decir ya son de cosas de su pero tuvieron el impeachment para quitárselo de mes son de su sí, sí, no pero aquí se van a ventilar cosas más esto tiene que ver con la legislación sí, sí, sí la legislación y los jueces en Estados Unidos son muy tajantes vamos a ver un par de preguntas y si queréis pasamos al satrapa libro entiendo que el nombre es Neosde porque tiene dos tres vamos a un mundo de bloques autocráticos con argumento nuclear disuasorio posiblemente algún bloque sí esperemos no todos bueno no sé ya uno desea que todo el mundo tenga la bomba atómica lo que pasa es que a alguien se le escapará a alguien se le filtrará las bombas esas nucleares sucias estamos en una mala situación porque todos lo van a creer ven lo que ha pasado con No Corea del Norte dicen pero es que estos chicos tienen puede haber de Beto entonces qué cosa maravillosa y Vicente Fuertes pregunta ¿cuándo haréis el directo con público? esa es una buena pregunta porque estoy pensando muy seriamente convencer a a los de Value School que ya lo propusieron en un momento a ver si hablo con Luis Alberto y oye no lo podríamos hacer en Value School con sus cámaras que son estupendas pero eso por ahora como no tengo tiempo para pensar está por ver y ahora vamos con nuestros atrapados favorito ¿quién se atrapiza? Ángel ¿no hay se atrapa? no sí hay se atrapa pero no es atrapa es Mirlo Blanco pues nada de verdad y ahora vamos con nuestro Mirlo Blanco favorito muy bien además un Mirlo Blanco este sí que es un Mirlo Blanco Mirlo Blanco que es Andrés de Urdaneta un nave bueno muchísimas cosas navegante militar cosmógrafo explorador y no al final de su vida con la mitad de su vida religioso español Andrés de Urdaneta tiene en su mérito haber completado la segunda vuelta al mundo poco después de la del cano de hecho la segunda expedición que luego os contaré partió con el cano pero tiene una cosa que se le puede apuntar todavía más mérito a la segunda vuelta al mundo que es haber hecho lo que se llama en la jerga marinera el tornaviaje el tornaviaje es cuando llegó Magallanes a Filipinas parece que está bastante claro que se podía ir desde el continente americano hacia el continente asiático pero lo que no quedaba muy claro es que se podía ir del continente asiático de vuelta al americano la historia de Urdaneta la verdad es que es absolutamente fascinante lo he descubierto en un libro siempre he dudado en traer el libro o traer al personaje pero al final había traído al personaje el personaje el libro lo recomiendo es de Agustín Rodríguez y es un libro magnífico además y es muy bien escrito y me he divertido mucho leyéndolo entonces es una historia se embarca con 17 años en el año 1525 poco después de la expedición de Magallanes que se va con el cano otra vez o sea el cano llega hecho polvo de la vuelta al mundo a la etnia y se vuelve a embarcar otra vez en otra vuelta al mundo ¿de la vuelta al mundo a dónde? ¿has dicho a Getaria? no perdón volví a Getaria porque es un pueblo que ha estado allí hace poco y le he visto allí el busto joder me he despistado podría ser la vuelta al mundo a Bilbao pero vamos a dejarlo ahí y se embarcó en la expedición de Loaiza y el cano otra vez que vuelve a repetir la idea de esta expedición no era dar la vuelta al mundo la idea de esta expedición era conquistar las murucas porque aquí lo que se trata exactamente como lo que se trata ahora es de hacer negocios y lo que querían los españoles es llegar rodeando el continente americano al sitio donde unos años antes los portugueses se habían convertido una de las monarquías más ricas de Europa por el comercio de las especias entonces la expedición la primera es que no tiene desperdicio salen hacia 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 el río de la plata haciendo escala en Canarias lógicamente y las órdenes que se dan desde la nueva capitana es quedamos en Brasil que ya empieza así la cosa dice quedamos en Brasil no quedamos en Brasil por si nos perdemos en alguna borrasca en el Atlántico se pierden acaban varios de los barcos acaban en el Golfo de Guinea desembarcan en una antigua explotación una antigua plantación de los portugueses que habían tenido que abandonar y se produce por comer un pescado que no recuerdo el nombre un envenenamiento de la población de la tripulación perdón que no provoca efectos inmediatos en el cuerpo pero a medio plazo lo que provoca es una degeneración mental bastante seria entonces por ese motivo al final por peleas entre ellos pero provocadas por esta degeneración mental provocada por aquel pescado fallecieron en este viaje el cano y lo aísa los dos pero bueno después de múltiples peripecias que os tenéis que leer porque el libro desde luego es delicioso llegan por fin a las molucas llegan a las molucas y Andrés Dudaneta que era un señor que se leía las cosas muy inquieto y muy eso empezó a decir que eso era portugués que por el tratado de Tordesillas había hecho los cálculos de los países esto es portugués esto es portugués esto es portugués los españoles diciéndole cállate que te damos cállate que te damos cállate que te damos pero se pasan allí diez años en las molucas se pasan allí diez años en esos diez años tuvieron muchísimos conflictos no con los nativos tuvieron conflictos con los portugueses porque los portugueses ya estaban asentados en algunas colonias cercanas y los nativos pedían ayuda a unos y a otros a portugueses y españoles para que actuaran como mercenarios en sus conflictos tribales con lo cual en esos diez años Urdaneta aprende varios de los idiomas de la zona con lo cual era capaz de comunicarse prácticamente con todos los nativos al ser capaz de comunicarse con todos los nativos más o menos como Hayek acaba siendo como el que manda el capitán general para todo porque era capaz de comunicarse con todos los reyes y se acerca muchísimo en uno de esos viajes a la costa de Japón y aquí viene la parte importante porque en ese primer viaje es cuando se da cuenta que hay una corriente en Japón que devuelve o podría devolver a los barcos desde Filipinas hasta el continente americano bueno al final se firma la paz con Portugal los portugueses se portan bien y les dejan volver a Castilla pero vuelven a Castilla dando la vuelta por América no 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 lo tenían vetado los españoles pasar por el Índico y vuelve por el Índico con lo cual termina la segunda vuelta al mundo y llega además un hombre muy concienzudo llega a España llega con un memorándum así de gordo lleno de ideas de todo lo que se podía hacer los tráficos los comercios los cálculos astronómicos que había hecho la ruta no sé qué llega allí pero claro lo primero que le dice a Felipe II es que esto es portugués y ya le dicen vamos a ver Andrés tú cállate que ya va a ser lo típico va el funcionario mire usted todas estas buenas funcionan muy bien muy bien cuando sale anda guárdame esto en el sótano y ya lo descubrí alguien dentro de 100 años se queda allí una temporada había tenido una hija se la llevó se la dio se la dio en adopción a su hermano porque no podía hacerse cargo de ella vuelve a Ciudad de México en Ciudad de México se hace Agustino y piensa dedicarse el resto de su vida al estudio y a la vida religiosa pero llega Pedro de Alvarado y como era un hombre muy capaz y muy buen organizador le engancha para la campaña de conquista de Centroamérica que no estaba absolutamente de acuerdo con ello pero aterriza ahí y se empieza a preparar entonces el siguiente viaje a las a las Molucas que sería el embrión del Galeón de Manila entonces es el en que se encarga durante 5 años de hacer el preparativo de la expedición y efectivamente la expedición se arpó de Veracruz al mando de Legazpi en 1564 travesía absolutamente impecable sin ningún problema y llega a Filipinas en menos de 4 meses además se había dado cuenta de los problemas que causaba ya el escorbuto por la falta de alimentos frescos porque llegaban las tripulaciones llegaban sin dientes morían muchísimo y entonces se dio cuenta rápidamente que solo la falta de alimentos frescos se encargó que se cargaran los bancos con cocos todo tipo de fruta perecedera para poder aguantar la mayor cantidad de tiempo posible llega a las Molucas y no se queda mucho yo creo que ya después de los 10 años allí ya ha tenido bastante rápidamente prepara los barcos y yo creo que fue esto es junio pues casi casi el mismo mes en un mes un mes y medio tiene preparados los barcos y entonces con la experiencia de la primera de la primera navegación empieza a recorrer la ruta por la costa sur de Japón y coge la corriente que ahora no recuerdo el nombre lo tenía por aquí apuntado pero bueno y llega en un tiempo récord porque lo hizo en 130 días llega a Veracruz otra vez además hizo el récord de navegación de volver de Filipinas a México es un récord que duró prácticamente un siglo entero en aquellas épocas tenemos nosotros la navegación supersónica para que veas para que veas y fue con este periplo de Urdaneta con el que se inició la ruta de Galeón de Manila pues que estuvo funcionando prácticamente 200 y 300 años me parece y que dio origen pues a un montón de contactos entre Oriente y Occidente pero él ni quiso que de reconocimiento ni quiso absolutamente nada y se murió insistiendo que las Molucas eran portuguesas y Filipinas eran portuguesas que era todo era todo un personaje impresionante pero absolutamente impresionante leeros el libro porque de verdad que la riqueza de detalles ¿cómo se llama el libro? el libro se llama Urdaneta y el Tornaviaje y el Tornaviaje y el Tornaviaje la verdad es que merece la pena bueno y ahora Jorge, libro sí, vamos a presentar este libro 1491 una nueva historia de las Américas antes de Colón este es un libro muy interesante porque pone en cuestión cosas que antes se sabían o que se daban por supuestas acerca de cómo era América antes de que llegase Colón hace poco hemos sabido que antes de Colón estuvieron los vikingos y antes Oscar me decía que a lo mejor otros también pero los vascos los vascos yo hubiera dicho que era un canta pero eso no está documentado lo de los vikingos me acuerdo una vez que los vascos publicaron una enciclopedia cantábrica y decían ¿esto qué es? del mar cantábrico nos quieren quitar el nombre a lo mejor a la castura le voy a leer bueno la semana que viene Ángel no podrá venir por razones de Puerto Valladol evidentemente este libro no entra en tanto pero sí entra en una cosa muy para mí es interesante porque bueno cuando yo estudiaba historia de América pues esto no se sabía y es interesante es un libro ya os lo digo bastante denso y muy hecho como a una obra de Password un retal por aquí otro por aquí todos ellos retales muy interesantes pero conviene centrarse en lo fundamental ¿qué es lo fundamental de este libro? que pone en manifiesto varias cosas la primera de ellas que a pesar de las imágenes que teníamos en Europa del siglo XV y siglo XVI acerca de cómo era América después parece ser que la América antes de Colón tenía muchos más habitantes de lo que parece de lo que muestran los testimonios muchísimos más hay muchísimas zonas de América que han sido excavadas donde parece que ha habido civilizaciones de las que no tenemos constancia para nada aparte de las que conocemos entre los incas los mayas y los aztecas y segundo que había muchísima más población de la que en su momento se calculaba entonces hay un esto está relacionado con una con un análisis técnico que se ha hecho posteriormente y está relacionado con cuestiones de datos cuando los ingleses sobre todo y los franceses llegaron a Norteamérica a lo que era Estados Unidos les llamó la atención que había poca gente y fue una de las razones por las cuales se pudieron instalar allí pero la tesis de este libro y de muchos otros es que la población había sido diezmada por las epidemias traídas por los europeos pues por ejemplo con la exposición aquella de Álvar Múñez cabeza de vaca que os contamos con la Hernando de Soto por todo prácticamente medio de Estados Unidos y que las enfermedades que llevamos nosotros nosotros y los cerdos y los caballos y los cerdos y los caballos sí, sí, sí es la biota fueron los que diezmaron una buena parte de la población y por tanto lo que encontraron sobre todo los franceses y los ingleses después y los españoles fue la consecuencia de eso en gran medida la esclavitud africana en América es debida aquí a que la población aborigen indígena se había muerto por las epidemias más que por las conquistas que también evidentemente por los asesinatos de las conquistas pero bueno las masacres de las conquistas no eran diferentes de las masacres que se habían producido treinta años antes entre los distintos pueblos de México o de Guatemala eran exactamente iguales las de la conquista fueron similares fue esto lo que hizo que la población se redujese tanto y en cierto modo por ejemplo facilitó la colonización por parte de los ingleses de Estados Unidos que la veían como un espacio abierto donde no vivía nadie esa es una idea muy desarrollada y la otra idea desarrollada es que cuando yo empecé este estudio de estas cosas se decía que los primeros homínidos o homo sapiens habían entrado por el estrecho de Bering a América hace trece mil años ahora ya sabemos que hace trece mil años ya había en Tierra de Fuego o sea que habían entrado mucho antes mucho más rápido y por mucho más sitios se han descubierto yacimientos por todas partes treinta y cinco mil treinta y cinco mil cuarenta mil es la fecha que hay ahora espérate y además distintas poblaciones no solo un tipo de población pensábamos que eran todo personas que estaban emparentadas con los esquimales las poblaciones asiáticas de Corea etcétera ahora sabemos que no aquí hay muchísima variedad y esto es lo que aporta fundamentalmente el libro de Mann mostrar hasta el punto en que se puede porque las evidencias todavía no son muy fuertes mostrar la gran riqueza cultural poblacional etcétera etcétera de América antes de que llegase Colón llegásemos los europeos en general porque después de entrar nosotros ya fuimos todos en tromba como es lógico portugueses holandeses franceses ingleses y que viene a decir mire en gran medida la razón por la cual toda América es de cultura europea es porque buena parte de la gente que vive ahí se murió por las enfermedades por las epidemias si no estaríamos hablando de un mundo pues totalmente distinto y a lo mejor los colonizadores no hubieran podido conseguir colocinar casi nada casi nada de no ser por aquello eso es lo interesante de este libro y muchos aspectos respecto a las culturas siempre hemos hablado de que las culturas más desarrolladas estaban sobre todo en Yucatán entre los mayas las de los aztecas eran desarrolladas pero más estilo Putin eso es lo que lo que realmente es un estilo es un estilo sí pero vamos es un estilo con larga vigencia es más así tiene más vigencia que la democracia fijaos estaba yo acordándome del lienzo de Cuauquechollán que vi una reproducción en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y me pareció muy llamativo este es el lienzo en el que se describe la conquista de Guatemala o creo que es de Guatemala pero a lo mejor aquí me estoy equivocado porque sé que el lienzo está en México y ahí lo que se narra es toda la peripecia de los ejércitos en realidad indígenas que van siendo en realidad regidos o por lo menos en la estrategia por oficiales españoles pero que son los protagonistas de todas las batallas como estáis viendo en estas imágenes y al final del lienzo aparece este dibujo que es la unión del pueblo español y de este pueblo indígena que no recuerdo ahora el nombre la alianza que forman efectivamente para conquistarlo todo porque en realidad pues esto es en gran medida lo que pasó yo me acuerdo lo que contaba aquel mexicano en las tres mentiras de México México no lo conquistaron los españoles lo conquistaron los indígenas los mexicanos que la revolución no que la independencia no la habían hecho los mexicanos la habían hecho los españoles y que la revolución no la habían hecho el pueblo sino que la había hecho la burguesía y son las tres mentiras la burguesía criolla además yo me acordaba las tres mentiras de Francia la revolución francesa fue pacífica no sé yo no lo fue que el mejor queso del mundo es el gruller no es que se nos estropeó y que el mejor vino es el champán no se nos picó y tuvimos que vendernos y con esta bomba informativa yo creo que podemos dar por terminada la tertulia de hoy muchas gracias a todos a los habituales a la discusión que habéis tenido aquí Darius, Cobra y los demás sobre los foros que hay por ahí de geopolítica estoy de acuerdo con Darius que hay que escuchar un poco de todo leer un poco de todo pero efectivamente los sesgos siempre van a existir y lo que uno entiende que es más razonable también va a existir así que muchas gracias a todos gracias por los 100.000 suscriptores gracias porque hemos llegado a 50 programas de geopolinómicos cosa que hemos sobrevivido hemos sobrevivido a 50 programas y como nos veis nos damos tanta importancia que oye ni caso no hacemos nada especial ni programa especial porque tampoco tenemos tiempo que vamos a hacer hay muchas cosas que es la razón fundamental de hecho pensábamos que era el 49 hoy hemos tenido que mirar y nos hemos dado cuenta que era el 50 somos un poco torques y ahora nos vamos a tomar café señores hasta la semana que viene gracias buenas tardes gracias gracias gracias